¡Señoros y señores de Buenos Aires, capital internacional del periodismo internacional! Te acaban de plantar una bomba... ...interrible, Germán, quédate tranquilo que no. Sí. ¡Por Dios, no! Sí. ¡Por Dios, no! Me duele, pero sí. ¡Está con nosotros! El novelista se acaba de caer, señores. Le contamos a la gente, se acaba de caer haciendo una bicicleta con una pelota. Se acaba de caer al piso. Le acaban de contar hasta 10 al hombre del momento. ¡A Germán, el chiquilín! ¡Germán, Adrián Ramón! ¡Vené! Medio gordo ventilador que salió. Medio mariano. Medio marianito gorda. A su izquierda, en el Día del Gamer. Festejando el Día del Gamer, un recontraremil fanático. Mirá cómo conoce de God of War. Mirá lo que es Kratos. Sin Kratos sería hincha de Estudiante de la Plata. Es Alfredo, el monomonte de Oca. A mi derecha, acompañándonos en la mesa nuevamente, el rey del pomponeo internacional, Joaquín Adrián Ramón Cabana. Se repiten los aldeanos de Ramón. Sí, lamentablemente. Está Jamén Badía, completamente tapada de trabajo. Mirá toda la banda que está ahí atrás. Checha, Micael, Mariano. Mirá el gorro que tiene Matías puesto. Parece un capitán de navío. Está Nachito Rulo Joroba. Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez. Y empezó para el ama. Hoy es viernes. Hoy viene Juanito Higal. Tiene que estar por ciudad también. Hoy es viernes. 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 Gracias a Dios. Es friday. Friday, friday, friday. Intento hacer una bicicleta con la flamante pelota que le mandó a Lucas. Está espectacular del torneo. La Argentina, pa. ¿A mí no me mandaron? No. Lamentablemente no. Dice Lucas Rodríguez. Voy a hacer la denuncia ahora. Oh, my goodness. Viernes. Intento una bicicleta y me caigo. Lamentablemente me caí. Este año debo llevar seis, siete caídas tranquilo. No, terrible, terrible. Pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque después no hay reinvención. En la vida adulta hay una reinvención. ¿Cómo? Cuando vos creés que estás medio viejardo, después viene un momento que la vida te dice no, te queda tiempo. Te queda tiempo e impunidad por delante. Ah, vos decís que cuando te acostumbras a estar grande, te das cuenta que todavía falta mucho tiempo de estar grande. Esa es mi teoría. Sí, pasa, pasa. Entiendo la teoría. Coincido. Son días y días. Hay días que sentís que todavía queda un montón y hay días que sentís que vas a morir en un instante. Incluso debe pasar con la misma caída porque si eso te pasaba de joven intentabas pararte o intentabas mantenerte en pie hasta el último momento. Acá es, bueno. Ser reposa sobre el piso. Exactamente. Acá es no lastimarme fuerte. Es cómo evitar control de daños. Había gente desconocida. Invitados. Se cae sobre invitados. Sí, sí, sí. Invitados mirando. Se cae sobre su dignidad. Porque yo agarro velocidad en este tramo. Mucha velocidad. Y quiero tirar la bicicleta y me caigo adelante. Gente que vino a hacer una tesis para la facultad. Se cae sobre su dignidad. Y se les cayó abajo literalmente en su pie. Y quedé en el piso. Y quedé en el piso tendido. Pero sabiendo que no me había lastimado, que es un detalle no menor. Porque ahí estaba hablando con Joaquín. Hay un segundo de margen donde vos distingues si el papelón va a ser grande, sí, y si el golpe va a ser grave. No. Ahí no fue grave. El que trae Juan Borracho que se lo lleve, dijo. Exactamente. Dijeron los invitados. Es durísimo igual, ¿eh? ¿Lastimarte? No. No, lastimarte. Imaginate si te quedabas ahí abajo, Joaquín. Germán. Tipo, ¡ah! 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 Si me tenía que ir con la guardia. No, sí, sí, es terrible. Agarraba a la guardia. Decirle a Paula. No, no. Le tengo que mentir. No me quiero traer a mentir. Terrible, ¿eh? Justo ahora que te necesito, Germán. ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo un jueguito con la... Me rompí el tendón de Aquiles. Para mí le tenés que decir que te querían robar y saliste. Obvio, cambia toda la versión. Cambia así o sí. Pero, bueno, a mí hace poco me pasó en el show. Que se me salió el ligamento. El día que se rompe el ligamento en la presentación del show. Pero todas mis presentaciones son... Sí, te cagaste el otro día. Sí, boludo. Pero te rompí... No, te resentiste de algo que ya tenías roto. Sí, pero bueno, boludo. No sé si me rompí el menisco. Tampoco que entró picando como ese imbo. ¿Qué estabas haciendo? Y nada. El festejo de Cristiano Ronaldo. Ah, en el salto fue. ¿Te podés romper el menisco y vivir? Sí, los meniscos sí, pues. Si te cortás un poquito, sí. Te duele mucho. A mí es el día de hoy que me sigue doliendo. Así que me debo haber opeciscado por ahí. Y a veces se te traba un poco la rodilla. Se traba perfectamente todo el tiempo. Las dos. No, boludo. Está horrible. ¿Vos tuviste caídas, Alfred, en tu vida? ¿Así caídas como esta? ¿Papeloneras? ¿En público? Sí. No, no. Las típicas, pero que mirás para todos lados. ¿Te pasó eso hoy? No, es que ya sabía que me estaba perdiendo todos. Sí, sí, sí. Hoy fue. Se cayó en el... Es como si... Imaginate que hay una ronda de gente tocando la guitarra y un tipo entra con una pelota y se cae en el medio de la ronda. La situación. Yo venía erudiendo, ¿eh? Yo venía erudiendo gente, ¿eh? Pisaste la pelota. ¿A dónde te vas a acabar ese drible que tenés? Yo lo vi en el tiro. ¿Pisaste la pelota? Pisa la pelota, pisa la pelota. Le pasa una pierna por arriba que se entra a la bicicleta y cuando quiere pasar la otra se cae con la pelota. La situación, mirar cuando te caes. Mirar a si hay gente que te está mirando. Sí. Es casi humana, ¿no? O sea, es casi instinto animal. ¿Qué cosa? Mirar. Te tropezás con algo. Vos sabés que hay gente, pero vos venís solo caminando. Medir el bochorno, decís. Y haces así, medio te caes y vos mirás a ver si te están mirando o... Sí, yo lo primero que mido es la gravedad del golpe, claro. Suya. Sí. O sea, no la vergüenza. No, no. Primero... No, pero ya sabés que por ahí no te pasó nada. Lo siguiente es mirar eso. Lo siguiente es mirar a ver si alguien te descubrió en esa caída. De hecho, yo veo al solete de rulo filmando. Igual ni lo llegó a enganchar. Hubo riesgo. Pero lo enganché ahí haciendo así. Es increíble. También hay gente que fuerza la risa cuando pasan estas cosas a mí, ¿viste? Que no le da tanta gracia. Y se incomoda. Pero fuerzan la risa para humillar al caído. No, no, no. El caído también ríe. El caído es cuando ríe el caído porque está... Pero perrido... No, el caído ríe. El polo geriátrico, gerio. El caído ríe es un imbécil. Sí, sí. Es un imbécil. Es un imbécil y todo el mundo da cuenta de que es un imbécil. El momento natural del caído es lo que hizo Germano y que es hacer... Sí, pero tú... Tenés que asumir el bochorno. Y calladito y aceptar que te boludeen durante 6, 7 minutos. ¿Y cómo haces? Agarrá la pelotita... No, no. Me levantó Jamín ahí. Sí, pero no quise nada hacer y no quería. Es porque tenés que aceptar que hay 10 personas viendo que te caíste al piso e intentando hacer una bicicleta. Hay que aceptar que cometí un error. Sí, sí. Eso es cierto. Una cosa es tropezar bicicleta. Claro. Y otra es que veo un señor de 40 años bicicleteando como loco. Eso. ¿Qué querías demostrar con la bicicleta y a quién? Yo venía en velocidad. Y toda la gente estaba esperando que suceda lo que sucedió. Changuito y yo. No hubo sorpresa. Era Changuito, era Changuito. Y te decía algo, venía muy veloz para hacer una... Para mí agarré más allá de velocidad y necesariamente. ¿Estabas con cosas? Se escuchó fuertísima la caída, ¿eh? No, no. Pero mal. De hecho, yo no estaba mirando y escuché el golpe y dije, uh, ¿qué pasó? Mirá el costo de todo Germán. No. Sí, es verdad. La aceptación fue la misma que la remera al revés. Hizo lo mismo. Sí. Pregúntan si hay cámaras de seguridad ahí. No hay, ¿no? ¿Qué es esto, caída? Esto es... No, bicicletas. El Gordo Ronaldo. Ah, pero que salen. Claro que no. Claro. Me imaginé al Gordo Ronaldo haciéndolo. Acá cuando vi una pelota el año pasado también hacíamos corrida y todo, pero nunca más. Tomaste mucha velocidad. Hicimos puertos todo el año pasado. Agarré la velocidad de Goncho y me... El tema es tirar la bicicleta, mami. Ese es el error. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Aparte, no suena tirar. ¿A quién le quería mostrar qué? Nunca lo vi en un fútbol tirar una bicicleta así. No. De hecho, no tira lujo, Germán, en los partidos. Pero de verdad me gustaría tirar una bicicleta. ¿Y por qué no lo haces? No me sale. ¿Cómo no te va a salir? Te juro que en el momento del partido no estoy... No, no. Ni se me viene a la cabeza hacer una bicicleta. ¿Vas a tirar una bicicleta en un fútbol? Es... Es... Tienes que tener una espalda. Tienes que tener una espalda. ¿Con un fútbol cinco? Sí. De amigos. ¿Qué? Ah. Yo te pido que te vayas. ¿Por qué? Para mí una... ¿Por qué la tirada? Una bicicleta... Si mide dos metros la cancha esta. Sobre la pelota una bicicleta no va. Pero un pase... No, Jamena. Y que lo haga Jamena y que se caiga. Claro. A ver. Una bicicleta. Mostrale. Lo que hizo Germán. Mirá. Lo que hizo Germán, pero sin caerse. Se ve la pelota. Pero en velocidad. No me mientan a mí con... En velocidad. Hizo tipo... Eso, eso, bien. Y ahí la segunda pisa. Ah, pisaste en la última y te caíste. No pasó por arriba el pie. Sí, sí. A ver, que lo haga, Mirá. Pero perdón. En velocidad. A ver las estrellitas de programa. En velocidad. Ponete en velocidad a hacer lo que yo estaba haciendo. En velocidad, eh. En velocidad. Dale, dale. Eso hizo... La pelota es muy grande. Ese es el problema. La pelota... Es la pelota con la que se hace. Y además uno cree que con la... Velocidad. 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 Sí. Bueno. Llegó un club. Llegó un club. Llegó un... ¡Ah, bueno! Llegó el colito de Brun. Qué bárbaro, boludo. Para mí, en velocidad, es muy difícil hacer. Y bueno, boludo, pero por eso todos recordamos al Gordo Ronaldo. Como el mejor de la historia. El mejor bicicletero. Hace la magia, boludo. Sí, sí. No se veía la pelota. No. Igual una bicicleta rápida no sabés para dónde va a salir. De verdad lo digo. Claro. Hace tuc, 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 y parece que está boludeando, pero no sabés para dónde va a ir. Y el que la sabe hacer bien está a una distancia atroz de todo el resto, pero atroz. El que la puede hacer dos o tres veces ya está, no puede ni jugar. Pero no es fútbol cinco, que la cancha mide dos metros. Es, es. ¿Cuánto le vas a sacar al tic? Pásáselo al lado. No. A este le gustan los filmes. Yo voy a jugar a la pelota para hacer cosas raras. Voy a jugar a la pelota para pasarme gente. Anda, esquivá la asito a tu casa, boludo. Pásale la pelota que tenés al lado. Kilian Embeder. Pero bueno, mejor un caño. Un caño es mejor que... Sí. Toda la vida, toda la vida. Pero el caño es productivo. Si lo hace bien, es productivo. Caños. Hacer eso. Yo prefiero hacer eso o hacer un gol. Si a mí me sale eso, por suerte. No me podría salir buscar. Bueno, no, a mí tampoco, pero bueno. Es eso caño y humillación. ¿Cómo se llama esa juega? Esto se llama elástica. No, no sé. Suena a Carlitos Vives. Es prima de la boba de Alessandro. ¿Eh? Es prima de la boba de Alessandro. Elástica. No, la boba de Alessandro es el peor amado de la historia del fútbol. No tiene beneficio para la jugada. Sí tiene beneficio para la jugada. Tiene beneficio, pero para mí... No se puede sacar la boba de Alessandro. Es una pena que no se puede sacar la camiseta para estas cosas. No, es increíble. No se puede hablar. El que se come la boba de Alessandro es un idiota. Pero obvio. No. Es lentísima. Es lentísima. No es lentísima. A ver, sí, así. Sí, 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 sí. Nada, qué bien. Totalmente de acuerdo. Es más. Más que la uva se vería llamado la de más. No. Porque es la guapa totalmente necesaria. Sí, la de más. La de más, la de más. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo se la comen, boludo? La uva. Siempre pasa, boludo. Tarda dos tiempos. Qué tiempo, boludo. Estas son todas de grande. Tienes razón, Alfredo. Son todas ya del Alessandro. Ahí la hizo rápido, ponele. Sí, boludo. Porque ese es el de Alessandro 2006. Busquemos una nueva. Mirá, mirá, mirá. El cabezón, Andrés. Crack total, eh. ¿Cómo se comen ese amague? Se lo comen todo el mundo, boludo. Se lo comen todo el mundo. Pará, este es un editado de 20 años de carrera, eh. Es el Eurostep de Vene. Mirá, mirá, mirá. ¿A dónde vas, nene? ¿A dónde vas? Mirá, Fau. En todos lados, eh. En todas casas, en Brasil. Grande cabezón. Grande cabeza. Grande cabeza. Ahí, por ejemplo, no pudo eludir al jugador con la jugada. Este, este, el de Alessandro. No, Azar, 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 Azar. ¡Aguá! Claramente viene a piciar, boludo. Entrando en el terreno de Alessandro. Mirá, mirá, mirá. El lapiz se le... Medio que se le... ¡Eh, boludo! ¿Qué caño le tiró? Es que cuántas veces... Me lo hace ir para ese lado, boludo. Qué jugadorazo de Alessandro, boludo. A mí mi caño favorito... ¡Olé! Mirá. ¡Eso, boludo! Un chipón. Mirá, mirá el tiempo que se tiene que tomar. El tipo de jugando la pierna. Qué lindo caño es... Ese Gonzalo Rodríguez. ¿Qué, Haz? ¿Cuál es tu caño favorito? Mi caño... No, no sé ni cómo se llama, pero... ¿Viste cuando alguien...? El de frente. No, no, a mí me gusta cuando está de espalda contra la línea, ponle... Ah, a la de Riquelme a Jeppe, Riquelme a Jeppe. No, no es Riquelme a Jeppe. No, no, no. Riquelme a Jeppe, chicle en chicle. ¿Entendés? Tipo, acompañándola con todo el pibio a hacer... Sí. Y pase el arco. El de Riquelme a central. Es increíble, boludo. Ah, bueno, pero eso ya... No es ni un caño, es una cosa muy rara. ¿Quién hace ese caño? Sí, lo tira. Ahí entra el juego del azar, que dice nuestro compañero Germán Bedé. No es una acción de juego normal, lo de Riquelme contra... Mirá, Chimbe, Wega, Mirá, Chimbe, Wega. Aymar hacía mucho el de la pisadita y la punteaba con la pierna izquierda, que la traía con la derecha, y cuando le venía acá la punteaba con la izquierda, era muy lindo. El caño, a mí el que más me gusta es el caño para suela. Lo hizo Robert. Lo hizo Robert. Es re lento también, re lento hacerlo. Y el oso, pero el oso también tiene un caño así, me parece. En el partido. Sí. El caño del oso fue también para adelante, creo. O fue para acostadito. No, pero la... La trae. El caño ese, cara interna, no me gusta. ¿No? ¿No? ¿Que la pisa para adentro o que la toca? Ay, sin suela no me gusta. Ah, sin suela. Está bien, no, sin suela es otra cosa. Pero cuando es con suela para adentro... No, con suela para adentro, sí. Pero sin suela, ¿entiendes lo que digo? Sí, sí, caño de Ariel Ortega. Viene en velocidad y la puntea un poquito y pasa de caño. Y el caño pase, tampoco me gusta. Coincido. Ah, no es un caño igual. Claro, sí. ¿Es considerado caño o no? Ah, la tiene que seguir el mismo. ¿Gol de caño? ¿Gol de caño? ¿Gol de caño sí es gol de caño? Malísimo. No, no, pues... Lo odio. Tóca la mal costada. Nunca hay golosos. El gol del Piojo López. No hay golosos. Piojo López a Holanda. Malísimo. Buen caño. No, malísimo. Le salió esa... Le salió... Cagadísimo. Le salió, se le abrieron justo las piernitas de Edwin. ¿Eh? No, que... Entonces, ¿collevo? Eh, claro. Bueno. El caño de Riquelme sin tocarla... Vale. Ah, izquierdo, ¿no? Es terrible. No, no seas mal. Y bueno, ¿de quién es el caño entonces ahí? No, es que no es un caño normal, pero es una acción rarísima de juego. ¿Quién era el que tiró el pase? Para mí lo tira Riquelme. Paredes lo tira. El video es caños con pisazos y adelantos. ¡Uf! ¡Eh! El caco, mirá. El otro día vi un compilado de caños relatados por... Esto es un amistoso, ¿no? Por Brico. Por Brico. ¿Cómo es la frase de Brico de los caños que tiene un...? ¡Terrible ñoca, la madre! Hay una secuencia de terribles ñocas. Ah, secuencia de terribles ñocas. Todos terribles ñocas de la acción. Ese es lindo. Ese es hermoso. Pero un amistoso con buzo no me gusta. ¡Muni! ¿Te acordás? ¡Menda! Espectacular. Ah, ¿sabés cuál me gusta? Ese es el que te gusta vos. Ese es para adelante. Ese me encanta. Pero hay otro tipo de caño que es... 23 por 5. El que pisa, que lo viene a marcar, pisa la pelota y la deja. Y la suelta. Y pasa al otro. Sí, pero es muy difícil. Mirá esto. Tengo un amigo... Diño, Diño tiene muchos. Tengo un amigo... Gonzalo, le mando un abrazo, que era especialista en hacer ese tipo de caños. Pisaba la pelota y el tipo... Y el otro pasaba de lado. Claro. Sí, 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 sí. Lo hacía la acción del caño. No, no, no. Frenaba la pelota y el otro con la inercia... Exactamente. Sabiendo que el otro iba a marcar. La acción del caño es apasionante. Es apasionante. Es apasionante. Cuando te queda la pelota... Ese momento que... Da muchísimo placer. Es espectacular. Aparte, se genera como un aura... No, ese es el que me gusta. Eso hizo horror. Con la si otro. Se genera como un... Como un micro silencio. Como un... Es como... Como que el cuerpo pasa entero por arriba de la pelota. Ah, boludo. Es increíble. Porque además es como una cosa que es... Le das la pelota en su poder al otro... Claro. Y la volvés a agarrar. Eso es como... Te la dejé a vos. ¿Alguien sabe la magia? Claro. ¿Cómo la agarraste? Sí te la dejé a vos. Ese microsegundo del defensor que... Intenta recuperarse para no sentirse totalmente humillado... A riesgo de romper al rival... Y empieza como a patalear en el aire el defensor. Sí. Terrible. Bueno, el del Piti a Jara en la bombonera. Que Jara mira para arriba, no sé si se acuerdan. Ah, sí, sí. Terrible. Pobrenito. Le entra un caballo. ¿Te acordás? El de Ortega a paleta en un clásico cancha. Es medio boba de Alessandro. ¿Qué hace? Sí, porque se agarra y la tira para... Es verdad que hay... Decirle sotana es bueno, ¿verdad? Sí, sotana por uno. Eso lo decía a Araujo. Era Araujo. Araujo le decía, sotano para uno. ¿Se tiran menos o más caños que antes? Para mí menos. Coincido. Porque el fútbol es más rápido. Es más eficiente todo. No, pero igual me parece que va más allá de la discusión moral del fútbol actual. No, no moral, sino que... No, pero me refiero a... Viste que hoy es más físico, esto, lo otro. Me parece que es más rápido. El caño es algo lento. Claro, antes era como... Tengo más tiempo, me vienen a marcar más bruto. Puedo tirar el caño. Es verdad, pero también hay una cosa que yo creo que se incita cada vez menos a que hagan firurete los jugadores. Menos gambeta. Menos gambeta. Cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. Porque Di María todavía lo puede hacer. ¿Quién cantaba? La sonrisa. Cada vez menos... Calamaro canta. Para reducir el margen de error de las jugadas, seguramente lo mejor sea no tirar un caño. Claro, porque estás arriesgando realmente. De hecho, jugadas como las de Riquelme contra Palmeiras, de apilando jugadores, yendo para atrás, yendo... Hoy ya no se puede. Eso no lo ves en el fútbol hoy, porque no lo hace más. No, porque aparte, si hay algo que se destaca del fútbol europeo, por ejemplo, es jugar todo un toque. Claro. Y el que traslada, no sirve. Exactamente. Claro. Por eso, por eso es lo que digo, que es más rápido, y al mismo tiempo hay como una orden de tiqui, 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 de recibir, pasar, recibir, pasar, recibir, pasar. Medio Enzo Fernández, ponele, que es un jugador de elite de ahora, pero es un jugador totalmente eficiente. Hace tac, tac, tac. Claro, pero ponele, el gol de Di María. Es todo tac, tac, tac. Nadie traslada la pelota más de un segundo. Bueno, pero el tercero... ¿Macalitl es? Sí, sí, sí. Sí, Macalitl es el que la pasa así, solo un toque. Ah, no. No, no, no. No, nadie, nadie está. Messi es el que la toca dos veces. Pero el tercero a Croacia es Messi traslada. Exactamente. Bueno, es un gol de otro tiempo. O Julián Álvarez. No, el tercero. El gol de Julián, claro. El de Bardiol. Claro, bueno. En ese caso, hay un traslada. Bueno, el de Julián Álvarez también se la termina llevando. A los tumbos, pero sí. Y el penal, creo que el penal de... Pero hay de embeleo ahí. Y el penal de embelea a Di María en el primer gol de la final, creo que también hay un dribleo que lo deja apagando, ¿no? Sí. El penal de embelea a Di María en el penal de la final, del primer gol de Messi. Ah, sí. Creo que también lo elude y después se lo lleva a puesto otro. Bueno, son jugadores ya grandes. Messi, Di María, los que hacen eso. Claro. Sí, igual debe haber. Igual debe haber, pibito. Sí, pero no se destaca como virtud que un jugador traslade tanto. Jugá un toque y vas a un entrenamiento de primera y juega un toque, un toque, un toque, un toque. Déjame jugar. El chico, el borracho de City. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Grillis. Grillis. Grillis firuletea. Él va... Un poquitito. Sí, pero la tira medio larga, ¿o no? Es medio físico su firulete. O es un firulete de... Tiene ahí, a veces él la va pisando. Está pensando esos firuleteros europeos. El colobarco tira un par de lujitas. Sí. El colobarco. Y el barco de River también. El barquito. El barco de River también. Sí, tira quiebre de cintura. Bueno, Rollizer, estudiante. Qué bien. Dribblea un montón. Sí. Un montón. El firulete es lo más. Y es el jugador que va para adelante. El jugador que va para adelante y... Y... Bueno, después se van como posicionando en la cancha y empiezan a jugar más a un toque. Messi, de hecho, se le destacó el gol ese, que es un golazo, a Croacia. Pero, en definitiva, es porque salió de lo normal de lo que venía haciendo. Que era... Pero creo que por su... Por estar grande. Sí, claro, por eso. Ah, bueno. Pero él fue un jugador de traslado cien por cien. Cien. De hecho... Un tipo que se podía... Bueno, Cristiano, lo mismo. El partido contra Australia, Messi traslada la pelota cien mil veces en todo el partido, les pega un baile. Sí, sí, sí. No lo pueden seguir. Es increíble. Esos jugadores que... Simplemente la agarran y van para adelante y los pasan. Es increíble. Es increíble, boludo. Bueno, eso nos pasiona en el Mundial. La de decir, la va a agarrar Messi y va a pasar algo. Claro. Va a pasar algo. No, vos. Que no te pasa en general. Si tomaste, vos me tocó a mí. Eso está pasando ahora en boca con el Colo Bando. ¿Tomó él? Tomó él. Yo no tomé todavía. Entonces, ¿tomaste vos? Sí. Ah, bueno. Qué que loco. Qué que loco. Con el colito barco. Es verdad. Noblesa oblida está pasando eso. Cada vez que el pibe encara para adelante, algo va a pasar en la jugada. Sí, sí. O se termina con un tiro al arco. Y ahora llega para la semifinal. Colito barco, ché. Igual yo prefiero en mi interior a un jugador honda iniesta. El pase filtrado, el pase gol, prefiero eso a que me salga una gambeta, ponele. Yo prefiero... Hay que tener a los dos. Eso, para mí los dos en el... Obvio, obvio. Prefiero que... Prefiero a alguien que agarre y estabilice la economía, la verdad. Ah, mirá. Agüita. Ah, me trajeron agua, sí. Sobre... Ah, hablando de... De Messi... Hablando de Messi... No tomes eso. No, eso no se puede tomar. No, eso no se puede tomar. Pero me trajeron eso. ¿Se lo trajeron para tomar? Sí, sí. Pero Riquelme lo consideras un jugador pasador o trasladador. Pasador. Pasador. Pero, claro, entiendo lo que decís. Pero, bueno, también tenía sus momentos de firulangas. Sí. Pisadona. Sí, sí, sí. Es escalope. Las dos cosas. Medina trasladador. Sí. Medina engancha. ¿Ves? Él te mete un engancha. Bueno, yo te digo, Juanfer se lo hizo, por ejemplo. Sí, sí. Juanfer. Juanfer. Pero Juanfer era más pase gol para mí. Tirador. Sí, sí. Pegador de pelota. Hace una cosita, se saca alguien de encima y pasa o tira. El piti. El piti es firuletero también. Pero bien, digo. Sí. Centurión. Firuletero mal. No. ¡Alú, Otero! Pero para adelante. En su época de jugador, Erbiti era un gran tirador de caños. Gran tirador de caños. Era fanático de los caños de Erbiti. Gran tirador de caños. De hecho, ahora, volviendo al tema de caños, ¿hay tiradores de caños? Porque Erbiti, es verdad, era un tirador de caños. Juanchope tira caños. De verdad, yo los partidos que él aguanta y cuando se la viene a sacar te tira el... Exacto. Pero Erbiti era jugador... No sé. ¿No? Ortega era muy enganchador. Enganchador. No sé si tan tirador de caños. Erbiti era característico tirador de caños. Sí, sí, sí. Era un tipo que... Era como de caños de fútbol salario. Exacto. Estoy pensando. Barco tira mucho caño, dice la gente. ¿Qué Barco tira? Barco tira todo. 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 De repente Barco es el mejor jugador de la historia del fútbol. No, me parece que dicen Ezequiel, ¿eh? Ah, Barquito. Ya le tomate bronca al colorado. Sí. Toda la referencia al colorado que van a ocho partidos. Es verdad, Ronaldinho es jugador de caños. Ronaldinho. Perrito Barrio. Ah, güey. Otro encarador. Igual Ortega tiene los cuatro caños de... De primer tiempo con Inglaterra. Igual es un... ¿Cuál? Ortega en el primer tiempo de Inglaterra 98 tira cuatro caños. Yo lo... Mirá. El otro día mientras... En 45 minutos. Es increíble. Mientras estaba... Creo que estaba en una reunión. Y se hizo la reunión y me puse en un monitor la reunión y en el otro monitor el partido entero de Argentina-Inglaterra. Mentira. Yo no lo puedo... Yo no lo puedo... No, no lo puedo... ¿Por qué el 98? Pero era un Zoom. ¿Un Zoom era esto? Era un Zoom y al lado tenía YouTube abierto y vi que estaba subido entero en buena calidad y dije, lo voy a poner. Igual el ciento ya termina. ¿Y Alfredito estaba en la reunión? Vi el primer tiempo... No, ya no estaba. No, no, no. Vi el primer tiempo completo. Pero vos mirabas... Y hacía así. Hacía así. Y me doy cuenta que Ortega no juega bien en ese primer tiempo. No. No juega bien. A pesar de los caños... ¿En serio? No juega bien. Las jugadas terminan todas mal. Sí, salvo una sola termina. No te puedo creer. Mi recuerdo es que él ese partido la rompe. Sí, sí. ¿Argentina-Inglaterra 98? Sí. ¿Quién jugó bien? Verón jugó bien ese partido. Verón era figura de ese partido de Argentina. Verón jugó bien. Simeone jugó muy bien. Lo hace echar a Beckham. Sí, sí. Bati. Bati. Ese partido jugó Gallardo. Sí. Pateó penal. Pateó penal. Pateó penal. Pateó uno de los penales. El segundo tiempo jugaba mejor. Dicen. Yo vi el primer tiempo y... Intrascendente. Y se terminó la reunión. Dije, bueno. Voy a ver el... Voy a ver el vals de Ortega. Le dije, lo pongo de fondo y lo pispeo. Y empiezo a encontrarme todas las jugadas que conozco por el video de Ortega y el primer tiempo de Inglaterra, que todas terminan mal, boludo. Qué duro. Caños que las agarra el rival y sí... ¿Pero estaban en el compacto? No, sí. Están todos en el compacto. El compacto termina, ponele, él tirando el caño. Y corta la siguiente jugada. Él tirando un pase filtrado. Y el pase filtrado no lo agarra nadie. ¿Habrá habido así partidos, ponele, de Maradona a Napoli, donde nosotros vemos que él la rompió y hizo tres goles y tres, pero en realidad perdió todas? Los compactos son mortales. Es terrible. Los compactos son mortales. Igual ahora hay una corriente que ponen los versus, que son todas las intervenciones de los jugadores en los partidos. Que eso está bueno. Exacto. Porque ves, la cagada también las ves. Eso está bueno. En Twitter ahora se hace eso. Todas las pelotas que tocó tal, el partido de tal. Pero las buenas ponen. No, no, no. Ponen todas. No, ponen todas. Sí, ponen tipo una intrascendente mitad de ganso. Es una especie de sudanalytics con video. Porque van todas las jugadas. Las recuperaciones, los tiros afuera. Ahí ven los de Diego del 86 y boludo, hay dos o tres partidos que realmente el tipo contra Bulgaria y contra Bélgica. Bueno, a mí es un nivel de... Ayer hizo un ejercicio terrible en stream. ¿Cuál? Les va a interesar. Pero otro nivel, eh. El Mundial de Diego y el Mundial de Messi. No sé si son nunca la historia, pero elegí cinco momentos de cada uno de cada Mundial de ellos y los puse a competir entre ellos. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor momento del Mundial de Diego? El partido contra Inglaterra. Sí. El mejor momento del Mundial de Messi. Croacia o... Yo lo puse... Para mí es el de México. El gol a México. Para mí lo más influyente del Mundial de Messi es el gol a México. Gana. Me parece mejor el partido de Diego contra Inglaterra. El segundo mejor de Diego, Bélgica. Sí. El segundo mejor de Messi, los dos goles en la final. Sí. Partido o momento. Y momento. Situaciones en las que fue muy influyente en su Mundial. Dos goles en la final. Hizo dos goles en la final del mundo. Sí. Para mí, gana Messi con dos goles en la final del mundo por sobre Diego y Bélgica. Sí. Sí, claro. Ojo que el partido de Maradona contra Alemania, la final, es muy buena también. Sí, sí, porque son cinco. Ahora viene. Tercer mejor momento de Maradona en el Mundial de 86, para mí es el pase aburruchado. Sí. No sé si es tan buena la final. Eh, boludo. Hace un pase-gol. Y él tiene una jugada que podría haber sido gol. Sí, la de Schumacher, saltando. La de esa foto, increíble. Pero claro, capaz que en el primer tiempo cometió todo ese error. Eso yo no me recuerdo. Muy buena esa final. La he visto en la final y no recuerdo. Eh, sí, sí. Lo que pasa es que en el compacto, el pase que mete y hace ganar el Mundial es... Ya está. Es que a veces si un futbolista te da esas dos cosas en un partido, ya está. Obvio. Y aparte, otra cosa. Tira el centro del Tata Brown, lo tira él. Sí, seguro. ¿Lo tira él? No, no, burruchado. Burruchado. Va de derecha, se va abriendo, pero claro, un diestro. Zurdo. No, no, boludo, es de abajo de la pantalla. Ah, no. Es de abajo de la pantalla. Sí, de acá abajo y lo tira y lo tira pasado. Burro, dice la fe. Y cabecea. Burro, está bien. Burro, está bien. Y el pase de Valdano. Ay, eso no lo sé, boludo. Los tira Dios, me parece que no. No, burro. A veces solo tiro. Sí. No, no. Ese no me acuerdo. Fútbol, 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 fútbol. Está bien, igual vamos hasta el corte y después no hablamos nunca más de fútbol. Pero Juacito trae Pagani. Para mí la mejor actuación, Maradona, la actuación de Maradona en el 86 es la mejor actuación para mí de un jugador mundial. Pero para. Para, loco, respetalo, respetale. ¿Más dos? No, 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 está bien. ¿Más dos? Sí, sí. Dos. Tres. Para mí, una la gana Diego con Inglaterra y la segunda la gana México con los dobles en la final. Uno a uno. La tercera de Diego es el pase a Burruchaga para mí, la final. Bien, bien. La tercera de Messi para mí, igual pueden no coincidir. ¿El gol a Croacia? No. ¿Holanda? El gol a Croacia, sí. El gol a Croacia. Ok. El gol a Croacia. Para mí gana el gol a Croacia. ¿Sí? No, no, gana el pase de Diego. Ah, está bien. Pase de Diego. Después, la cuarta de Diego para mí es el gol a Italia en etapa de grupo de la cachetada. Sí. Para mí la cuarta de Messi es el pase a Molina contra Holanda. Terrible. Terrible. Para mí gana Messi. Bien. Van dos a dos. Sí. Ayer lo hice y te juro que… ¿Y la definición? Y lo último, momento de Diego. La gente dice que jugó muy bien contra Uruguay. Un partido que no veo hace mucho. Uno a cero gol de Pedro Pablo. Él dice que fue su mejor partido. Y la anula de un gol. Veo Pomponeo, pero… Es el partido de Diego. Es el partido de Diego. La anula de gol. Sí. Que no fue con el gol. Con Bar no se lo anula. Se lo daban. Sí, sí. Pero después no se dejaban afuera con Inglaterra. Y ese, Uruguay. Uruguay. Uruguay anulaba el gol del segundo gol también anula. Con una falta de Batista. Claro, un inglés. En la recuperación de la pelota. En la recuperación de la pelota. Y el de Messi, el partido contra Australia. Messi, partido contra Australia. ¿Y cuál es el quinto Diego? ¿Cuál era? Ah, lo de Uruguay. Ese partido lo tengo medio borrado. La rompió Messi. Y ese que intenta que Lautaro Martínez haga un gol, ¿te acordás? Sí, que está un rato… Para mí Messi… No sé cómo jugó Maradona contra Uruguay. El partido de Messi contra Australia fue para mí su mejor partido del Mundial. Y realmente es tan parejo. Lo que pasa es que la iconografía que tiene Diego contra Inglaterra no la tiene ninguno de los otros. Y además también hay una cosa que es cierta, que lo decían en el chat. Diego tenía 26 años y Messi 35. Eso también influye en la performance individual. Messi con 26 años, un equipo así, habría hecho dos golpes por partido. Ni hablar, ni hablar. O sea, era una cosa descomunal. ¿Un equipo así como qué? Como la escaloneta, como el equipo que tenía alrededor. Claro, entiendo. Si el Messi de 26 años era en este equipo… Lo hice con los cinco momentos de Divo Martínez. Y está al nivel. ¿A nivel de quién? ¿Cuánto duró el stream? No, una hora y media. La Virucho, ¿no? Divo es ídolo total, boludo. ¿Tenías el editado de cada uno o lo ibas buscando? No, lo hice así con las manos como lo hice ahora, pero lo busqué bien. ¿Pero lo hacías ver? No. ¿Qué decía el chat? Lo hablaba con el chat… Muy gráfico. No, lo mismo que acá decía. Lo mismo que acá. Lo que pasa es que… Apoyo. Si se define por la actuación de Divo contra Uruguay o Messi contra Australia, es medio injusto. Es injusto. Para mí igual… Igual se define… Para mí sí lo que se demuestra es que son muy parejos. Incluso en la misma instancia. Muy parejos. Porque son los dos octavos. Sí. Sí. O sea, los dos… Incluso si vos comparás Maradona 90 contra Messi 2014, también deben ser parejos. No, debe haber jugado mejor Messi. Él no hace gol en la segunda fase. Ah, no, no tiene… Maradona 90. Igual Maradona en el 90 tampoco se atacó. Pero Maradona tiene Brasil. El pase a Brasil es increíble. Maradona 90. Sí. Maradona 90 juega muy bien con Italia. Con Italia. Sí, y en Brasil… Y el pase a Brasil. El pase a Brasil. El visitante en el San Paolo, que era su casa. El mejor partido argentino de ese Mundial. El mejor partido argentino de ese Mundial fue con Italia. Hijo del Puta fue con Cozo, con Alemania. Ah, bien. Porque ahí lo terminaron aplaudiendo con Italia. Y después hay una segunda mano de Dios que no se menciona tanto. Contra Unión Soviética. Contra… Sí, escandalosa. 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 Es escandalosa. Y después contra Rumania… Erra un penal en la definición de penales. Erra un penal con Yugoslavia. Con Yugoslavia. Y después contra Rumania juega… No, para mí fue mejor… El de Diego. El Mundial de Diego en el 90 que el de Messi en el 2014. Pero Leopoldo tiene toda la primera fase jugando muy bien. Le hace el pase a Di María contra Suiza. Y bueno, listo. Después acompaña. Lidera, dirían otros. Sí. Y de hecho… Sí. Sí, igual sí. La verdad son que son dos Mundiales que son difíciles de ver esos partidos. ¿Cuál? Perdón que me meta con el espíritu pincharraza de Milardo. No, no. De Milardo y Sadena. Lamentablemente se termina todo acá, Joaquín. Pero hoy es imposible ver un partido de la segunda fase de Argentina en el 2014. ¿2014 o 2000…? No, 2014. El de Sabela. Después del 90 también te lo puedo decir. Ah. Salvo Suiza y el primer tiempo de Bélgica. Acá teorizan que Bélgica fue un partido bueno de Argentina. El primer tiempo. Bélgica fue el mejor partido de Argentina en el Mundial para mí. Contra Holanda es inmirable. Contra Holanda es inmirable. Para mí el mejor partido fue Alemania. La final. Tener razón al fruto. A Bélgica lo domina completamente. No quiere ser un gol. Porque Bélgica es un equipo menor. No, era un buen equipo. Alemania… No, boludo, era un equipo menor. Alemania en el segundo tiempo… Un equipo de Rivet es menor. Un equipo que le gustaba a ustedes, pero es un equipo menor. Era un equipazo, boludo. Era un equipazo. Y le pega un baile bárbaro. Pero lo que pasa es que contra Bélgica, a favor tiene que… ¿A qué minuto fue el gol? Seis minutos, creo. Claro. Es como que ya lo dominó ahí. Desde el gol. Claro. Alemania, para mí, jugó muy bien la Argentina. Muy bien. Alemania sí, boludo, terrible. Muy bien. Fue el mejor. Tácticamente, técnicamente, jugó bien, boludo. Contra un equipo superior, además. Porque Alemania era superior. Contra un equipo… Y venía ganas y está uno. Al lado de… Era superior de ese equipo. De Bélgica. Sí. A matar a Bélgica. No, pero era mejor que Argentina esa Alemania, hay que decirlo. Es así. Lo que pasa es que jugamos… El partido con Nigeria termina 3-2 o 4-2. 4-2. ¿3? ¿Cuál? Vos sabés que esa duda la tengo hace meses. ¿Cuál? Para mí es 3. Argentina, Nigeria, 2014. Messi ha sido 3-2. 3-2. Un gol cacheteando, Messi de tío libre y rojo. 3-2. 3-2. 3-2. Le llegabas en auto. Sí. Lo dejabas en Ibasu. Alemania lo mandaron a 60 grados en Managua. La fase de grupo, pobre. Pobre Toni Kroos. Toni Kroos conoció el calor. Y los cinco momentos de Dibu que había dicho son la tapada con Colomaní, los penales. Puesto 1. Ese es el 1. Para mí lo más importante es el Colomaní. ¿Qué es eso? Después los penales... Vamos a ir más allá. Picemos el acelerador. La tapada. Sí. Al muchacho Moaní. El chico... De Dibu Martínez. Sí. ¿Es acaso podio en los momentos más importantes de la historia de la selección? Sí. Incluso, incluso superando... A goles en finales. ¿A la mano de Dios, por ejemplo? Sí, sí. Es una final. En icónico, estoy hablando. No, ¿estás hablando de icónico o estás hablando futbolísticamente? Estoy hablando de icónico. No, ahí, no. Yo para mí sí. Para mí no. Yo sigo para mí sí. El sticker, el tatuaje, el... No, para mí no. No, icónico. Si estaba hablando de icónico, trasciende el dato. Para mí, icónico, icónico. El gol... Gol del siglo, la mano de Dios, y cuál sería el tercer momento icónico. Ah, bueno, ahí sí puede estar, pero me está diciendo más que ese. Si lo superaba eso. Bueno, por eso digo, hacemos un podio, son esos tres. Sí. Icónicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el gol de Kempe, lamentablemente. No, no, pobre Matador. Con todo el cariño y respeto al Matador. Lástima que no ganamos el 90, porque el gol de Cani a Brasil también es icónico. Sí, pero el Matador lo estamos dejando... El Matador sacó campeón a Argentina. Bueno, ayer en toda esta charla alguien dice algo como... Tiago Almada, además, que el viejo choto de Kempe. No, 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 atrevido. Tuve esta misma reacción, dije, vos, porque sos un pendejo, que te pensás que el mundo se inventó... Ay, 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 estos pibisos, Dios mío. Pero pará, entonces, tres. Tres momentos icónicos, son esos tres. Di María, hijo, di María, verdad. Sí, para mí sí. Perdón, el segundo gol de Argentina en la final de Qatar es el mejor gol de mucho tiempo en finales. Muy bien, Germán. Y ese gol no sé si nos supera... ¿A qué? A la tajada, no. A la tajada. No, Germán, no. Ay, perdón. Lamentablemente no. Por favor, no maten al mensajero, no maten al mensajero. No, 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 estoy trayéndote. No, pero pará, yo te bajo a muerte, pero te digo, no, Germán, puedo, no, no, no. No, Germán, no, Germán, no, no, no. Fue la caída, fue la caída. El otro día con lo de la revista, pero yo, no, Germán, no, 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 no. Es bueno eso. Ay, boludo. Pero no, 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 para mí... No, la tajada. Es un gran momento, pero la tajada es una cosa de loco, boludo. La tajada... Y el segundo gol que el lugar ocupa. Sin aire, boludo, sin aire a todo el mundo, al mundo entero. Yo cerré los ojos y no la vi. La tajada es inverosímil. El gol en la final es una acción espectacularísima, pero... Y te digo, si entraba la de Lautaro del final, era el gol más gritado... Ah, boludo, era la contra. El gol más gritado de la historia del fútbol argentino. ¿Cuál? En la misma jugada. Más que el penal de Montiel. Pero no lo hacía Messi, lo hacía Lautaro. No importa, boludo, pero era la misma jugada donde nos habíamos salvado de una manera milagrosa. O sea, llegaba a entrar... Ah, el cabezazo al final. El cabezazo de Lautaro. Sí, la última. La jugada siguiente, Roba. La jugada siguiente. Es increíble. Ustedes entraban a la cancha, te lo digo así, pero de una. Y nos moríamos porque había de tirarse, pero... Es amigo a... A vos. No, a... Los cinco momentos de... No, boludo. De Dibu, de Dibu, de Dibu. Yo acabo de tomar, eh. ¿Tomaste vos? Sí. No, recién tomo Joaquín. No, yo tomé recién también. Eso también tomé hace poco. Hay quilombo. Baluca y después voy yo. Hay quilombo, hay quilombo. La actajada con Coromani. Los penales con... Holanda. O con Francia. Y o los de Francia. Los de Francia hacen una final del mundo. Francia. Sí, Francia. Los penales con Holanda. Sí. Australia la tapada. La actajada Australia. Australia el último minuto. Y para mí el tiro libre a México, cada vez que lo veo, es más... Cada vez que lo veo es más peligroso. Con una suficiencia. Y esos cinco actos, si te lo pones a analizar mano a mano, tienen un peso... Están para pelearle a los cinco de Messi o a los cinco de Diego. Sí, sí, boludo. Obvio. Es tremendo. Tremendo. La atajada con Coromani. ¿La pones con qué? Con el gol de Diego. Ah, a Inglaterra. Sí. Gana Diego. Sí. Pero si lo más importante de Messi en su Mundial es el gol a México, ¿para mí es más importante la atajada de Coromani? Sí, sí, sí. Para mí la atajada de... ¿De Maní? Esa. Si entra en el top tres de la historia del fútbol argentino... Solo pierde con Inglaterra. Pierde con Maradona nada más. Y yo creo que sí. Entonces, en par en la mano estamos diciendo que Dibu Martínez es más importante en la historia del fútbol argentino que Messi. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué estamos diciendo entonces? No maten al mensajero, no maten al mensajero. Yo estoy planteando la hipótesis nada más. Los chicos vienen a hacer una tesis, por ejemplo. No se llevan esto, por ejemplo, de la casa. ¿Usted está diciendo que la mejor actuación de un jugador de la selección argentina del 2022 fue del Dibu mejor que la de Messi? No, no. De verdad que creo que no. Porque Messi hizo 100 mil... A Messi... Estamos siendo injustos porque Messi le hizo gol a Arabia Saudita. Le hizo gol a Holanda de penal. Le hizo gol a... A Australia. A Australia de jugada. Y eso medio que quedó... El partido de Australia está... Pero hizo... Son penales. Jugó bien todos los partidos, pero muy bien jugó en todos los partidos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Eh? Igual para... No hay mucho... El... Dibu. El pase a Molina, ¿no? El pase a Molina estaba. Le hacen dos goles... Le hacen dos goles a Arabia Saudita. Podría haberlo sacado. No, eran... Esos dos goles... Después, cuando los vieron... Él mismo lo dice. ¿Qué hijo de... Él mismo lo dice. Son malos, son malos. No, Alfred. Él mismo lo dice. Vos sos una vaca. Para mí el segundo gole es imposible. Vos me estás metiendo con el Dibu y sos una vaca. El único que yo le reclamo un poquito es el primero de Holanda. Que para mí le pifia al manotazo a la pelota. El de cabeza. El que tiene en el centro la debían. Sí. También. Y le quiere pegar a la pelota y le pega al aire. Para mí ese es el único que digo... Igual saca también, ¿eh? Poquitito más podría saber. Tiene suplementario saca ese día. Con Holanda. Los penales de Dibu con Francia. Voy a poner... ¿Eh? Voy a ocupar el rol de malo. La de Mbappé la sacaba. La podría haber sacado. Apa. ¿La de la golea? La golea. No. Sí, sí, sí. Ah, vos sos un hijo de... Sí, sí. Los penales de Dibu con Francia. Me gustan el gol. ¿Valen más o menos que los dos goles de Diego a Bélgica? ¿Y valen más? ¿Valen más? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Al final vale más. Los penales de Dibu con Francia. ¿Valen más o menos que los dos goles de Diego a Bélgica? ¿Valen más? ¿Final del mundo? Sí, sí, sin duda. Todo lo que pasa en una final vale más. Sí, para mí todo lo que pasa en una final... Dibu tiene dos cosas claves en la final. La atajada del final y penales. Sí, sí, sí. De hecho, voy un paso más y te digo... Dibu Martínez es el jugador de la historia de la selección argentina que mejor rindió en una final del mundo. Uy, qué fuerte. No, no, no. No, no. No, no estoy de acuerdo. Yo digo que el gol de Mbappé podría haber hecho un poquito más. Pero, hijo de mil putas, te ganó por pena. Lo estoy diciendo, que podrías haber hecho un poquito más. ¿Cómo estás hablando de la actuación individual, flaco? El Dibu. A favor de Alfredo, en la final, al final del cabo, a Dibu le meten tres goles. Tres tantos le convierten. Tres. En una final, eh. Es difícil pararse en este lugar porque, claro, tenés todo para perder. Pero bueno, si a vos te dicen que a un arquero en una final le convierte en tres goles, y si te digo que atajó una pelota en el último minuto y después atajó a los penales. Y yo te digo, al mismo tiempo, Messi hizo dos goles en una final. Sí. Y no fue su mejor partida. Bueno, la actuación individual es la de Messi, boludo. Dos goles en una final, hermano. Para vos es mejor la final de Messi que la final de Dibu. Sí. Igual tiene lógica. Creo que tienen razón porque le hicieron tres goles. El Dibu Martínez es malísimo. No, no. No, creo que sí, creo que sí. Y en la final de Mbappé, si nos ponemos detallistas, es mejor que la de todos los juguetes de Argentina. Pero de todos. Déjense hinchar los goles. No seas chupapisa. No seas chupapisa. Ahí arrancamos a decir que el fútbol es injusto. No, no. Tres goles hizo el tipo. Y no pudo ganar. ¿Cuánto más puede hacer? ¿Vos no opinás eso? No, no, no. No, porque el primer tiempo de Francia fue fútbol a la mata. Hasta los 80 minutos de Francia. Claro, los primeros 60 minutos. Está bien, pero el primer tiempo tuvo que sacar dos tipos el técnico. Valoro, valoro los huevos de Chambé. Sí, sí. Sacar dos tipos en una final y... Basta. Vamos a hacer la pausa, por favor. Ah, podría hablar todo el año. Todo el año. Hago Samson o Sigo. Vamos a escuchar El Mapa haciendo Ramona. Ahora venimos... Ramona es... Familiar mío. Ah, mira. ¡Bibú! Paren la mano. Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21. Por Porterix. Señoras y señores, acá estamos. ¿Ya conoces los nuevos? ¿Ya conoces los nuevos smartphones plegables de Samsung? ¡Oh, my fucking, fucking gosh! Mirá esta. ¡Oh, my fucking, fucking gosh! Se llevan una fotito de Juan. Mirá, tenés acá, claro que sí. Son los nuevos Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5. Viví una experiencia inmersiva con el nuevo Galaxy Z Fold, que es el que tiene Germán en la mano. Y su pantalla multitarea. Y capturá tus mejores imágenes, tus mejores momentos desde cualquier ángulo con el Galaxy Z Flip 5. Unite al lado Flex y conocés más en samsung.com barra R. Mirá lo que es él. Mirá, Mariotto, che. Mirá. ¡Oh, my God! Mirá. ¡Qué bien! Che, quiero ese teléfono. Acá hay uno que se parece a mí, ¿eh? Sí, boludo. Pensé que era vos. El better de la mañana está por ahí, ¿o no? Better morning. Better morning. Morning better. Gracias, Samsung. Muy bueno. Este tiene tres pantallas. Sí, sí, es una cosa. One, one. One and one and one. One and one and one. Beautiful. Oh, my God. Oh, amazing. Even amazing. Awesome. Está con nosotros nuestro amigo, el grandísimo Juan Iván. Hola, amigos. Welcome to the show. ¿Qué tal? Con todos los males. Segunda vez al aire de confoco, ¿no? Segunda vez que estamos juntos al aire. Exactamente. El aire, un poquito. Sí, dale, dale. Está como caluroso. Vamos a darle, vamos a darle al aire. Estaban hablando de River con Juaco. Estaban dialogando sobre el presente de River Platense. Sí, que en realidad es el presente de Boca también, ¿no? Sí, claro, claro. Es el presente del fútbol argentino. Y Germán muy atinadamente nos dijo, pero ganaron 5 a 1. Sí. Quizás burlándose un poquito. Quizás burlándose un poco. Para nada. Quizás haciendo uso. Yo vi ese partido esperando que River pierda. Cuando arranca 1 a 0, digo, bueno, ahora sí se va a venir la debacle. Porque era 1 a 0, ¿eh? Y después lo pasó por encima de una manera. Peor es, en estas situaciones, no reaccionar, ¿eh? Y vos decís que River ya reaccionó con ese 5. A torneo local. Y bueno, pero... Pero pregunto. ¿No se puede preguntar? Se puede, se puede. Se puede. Es una de las principales herramientas del oficio. ¿De comunicación? Ahora, la teoría de Joaquín. La teoría de Joaquín yo la comparto. ¿Cómo es tu teoría, Joaquín? No sé cuál. Y es que... ¿Cuál de todas? Boca, si pone suplente en tres o dos partidos... Dijo que no. Puede llegar a sacar un... Puede llegar a sacar un... Puede llegar a sacar un... Ay, buenísimo. Pero... Son cosas, son cosas. Pero está Benito. Está Benito. Un saludo. Dale, lo invitamos ahora, al aire. Y decíle, boludo. Al aire. Presentate. Dale, Benito. ¿Cuándo venís? Ja, ¿le podés escribir a Benito? Sí. Yo después le paso el contacto. Yo lo tengo. Semana que viene que venga a Benito. ¿Cuándo vas a venir? Igual yo había pensado que Benito podía venir en la previa del Boca River. Del Boca River. ¿No? Sí. Para debatir con ustedes, que es la doce tuiteras, ¿no? A boca a pueblo, decís. Sangre se neice. Esto es terrible, la verdad que es terrible. Catarsis se neice. Sí. ¿Qué tenemos, Juancín? Bueno, traje una... ¿Y cómo andás vos, eh? ¿Y cómo andás vos? ¿Yo? Sí, sí, te pregunto. Bien, bastante bien. Un poquito complicado, resfrío, bronquiti, bueno. Ah, mira. ¿Bronquiti tuviste? Tengo todavía, sí. ¿Tenés? Tengo bronquitis. ¿Por qué tenés bronquitis? Y tomé frío alguna noche, pero bueno. ¿Realmente hablando en serio en la cancha? No, 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 en casa. A la noche durmiendo. Sí, sí. Ah, mira. Hoy, Juan Miguel me puso esto. Che, Luqui. Le pongo che, ¿qué? Y me puso. Hoy en el programa no llegó columna. Preparé una chupada de horto con paja en simultáneo, ¿te vas? Ah. Eso me puso Juan hoy por privado. Un ya en Valencia. Sí. Vamos a un ya en Valencia. Un ya en Valencia. Un ya en Valencia. Un ya en Valencia. ¿Y qué? ¿Y lo haces o no? ¿Cuál fue tu respuesta? Me encanta. Un jajaja telérico. Mostrame todo, mamá. Mostrame todo. Decime, antorchame de Luca, le dijo. No, mi respuesta fue jajaja. Che, ¿cómo se descarga el Counter Strike 2? O sea, ni leyó el mensaje, Luca. ¿Fue con mayúcula el jajaja? Sí. Por eso no leyó. Qué duro es el jajaja mayúcula. Loco, encima que le festejo todo lo chido. Aunque nada le viene bien. Nada le viene bien. Un día voy a cortarme las dos manos y le voy a regalar una mano a cada uno. A ver si les alcanza con eso. Sí, bueno. Por lo menos nos vas a poner más jajaja, boludo. Dicen que es compromiso que se lo saca encima. Sí. El jajaja mayúcula de Luca. Quiere decir que no. Sí. Está teorizado que no te lee. Quiere decir en la jerga interna que no te lee. Es una cosa increíble. Claro, es como que alguien te diga, che, te quiero mucho. Y se ha leído como, sos una peor basura del mundo. ¿Cómo sería la manera de festejar un chiste sin que fuera así? Silencio. Jajaja en minúscula. Respondiendo al mensaje tal vez. Mucho jajaja en minúscula. Jajaja en minúscula. Lucas estamos hablando, ¿no? En general, ¿eh? Estamos hablando de Lucas. Claro, el universo Rodríguez. Él es el universo Lucas Rodríguez. Y en minúscula y comenta sobre el hecho. En este caso se sacó de encima a Juan. Cuando te dejan caja solo. En mayúscula. Se sacó de encima a Juan. Y preguntó a alguien. Se sacó de encima a Juan. En mayúscula. Y es el uso a su interés. Ahora sí. Ahora sí. Uy, me acordé para qué me salió ahí, Gal. ¿Tenés el counter-straight-dogs? Ahora sí. Yo, cada vez menos mayúscula. Cada vez menos mayúscula en la risa. Porque la mayúscula tiene que tener un significado fuerte para la risa. Pero totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, pero Camila. Ahí va, ahí va. Camila, acelerá. Duro. Acelerá. Al menos se les prima el contesto. Duro, duro. Duro el reproche al aire. Duro el reproche al aire. Menos de cinco jajajan mayúsculas. Pero estoy viendo que en ningún momento dejé de contestar, Camila. Ayer te mandé un audio. Y yo te mandé un audio antes de la charla. También la voy a decir. Estoy viendo un jajajan mayúsculas, Germán. ¿De qué? ¿Me habrá hecho reír? ¿Me habrá hecho reír? Germán no regala jajajas. Irreproducible. Irreproducible. Germán no regala jajajas. ¿Ya acordás cuál es? No, bueno. Era un jajajá. Era un jajajá. Pará. Menos de cinco jajajan. Germán. Pero es injusto. Es injusto. El miércoles te mandé un audio y no me lo contestaste. ¡Ahí va! Señoras y señores, empiezan a salir los trámitos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Basta para mí? ¿Basta para mí? Medero, medero. Si lo hacés me voy, medero. ¿Metés menos de cinco jajajan mayúsculas por semana, sí? No, bueno. Depende del nivel que te haría. Vos tampoco, ¿eh? Lo que le hace valioso el jajajá. Sí, yo te banco. Claro, totalmente. Lo convierte en más valioso el jajajá. Por eso, pero por eso el universo de Lucas Rodríguez es un jajajá. Soy generoso con la risa. Sí, igual sí. Y en la vida también. Y en la vida también. En la vida. En la vida se valora más. Vos no estabas de dos horas en el grupo. Eso sí. No, no. En la vida se valora más su risa, su banca. En la vida soy generoso con la risa. Pasa, 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 pasa. Juancito, escúchame. ¿Qué pasa con la gente de estudiantes? ¿Qué pasa con la gente de estudiantes? Me han llegado muchos mensajes. ¿Muchos? Sí. Mirá, yo te explico algo. Yo cuando se confirma que Benjarro Laser iba a usar la 10, puse algunos tuits riéndome. No porque Ro Laser me pareciera malo, sino me pareció un buen jugador, pero como llega estudiantes, ya usa la 10. Ah, sí. Algunos amigos con buena leche me han dicho, mirá, en estudiantes la más importante es la 11, no la 10. Bueno, eso fue cuando llegó Ro Laser a estudiantes. Todo el semestre, cada vez que metió un gol Ro Laser, había algún mensajito. No te digo que era una lluvia, porque tampoco soy tan conocido. Había una vuelta. Pero yo había hecho un copy que era la camiseta de estudiantes de atrás, como era Rapicuota, Ro Laser 10, campeón del mundo, y han subido goles con ese copy, bueno. Y el otro día, bueno, un poco... Te burlaste. Tomándome un poquito de revancha, porque cada vez me volvía loco con ese tweet, que tuve que borrar incluso, lo tuiteé y bueno, ya está. Está bien, ya está, un juego de Twitter. Un jueguito de Twitter. Sanas gracias de Twitter, decía alguien. Este, no, porque me... Pota, me mandaron eso y dije, qué mierda, puse Gal. Es que... De Ro Laser. En realidad no es por estudiar, es por la gente de estudiar. Porque está jugando mejor de lo esperado, para mí. No. De lo que él... Yo no creo que el hincha de River fuera a creer que iba a tener el nivel que tiene el estudiante. Para mí sí. Es que hay varias versiones con lo que pasó. Hay una versión que para mí no es cierta, que es que pidió cobrar lo mismo que Julián Álvarez. Sí, eso es lo que él lo escuché. Que para mí es un delirio, para mí no pidió eso. Pero ahora hay dos versiones. Él pidió que River le compre el pase. Sí. Hay quien dice que el pase se iba a comprar, el 20% del pase. Hay quien dice que era un tope de dos millones de dólares, o sea, menos de un palo capaz. Y hay otros que dicen seis millones. Ah. Y que River, cuando él pidió que compre el pase, River dijo, ni en pedo, y ahí la negociación se estancó. Y hay quien dice también que Gallardo no quiso tampoco. Claro. Todo una cuestión. Porque él se rompe ahí, ¿o no? No, no, no. ¿No se rompe? No, él se rompe antes. Ah, ok. Él se rompe antes, River le renueva el contrato, si no me equivoco, con él ya lesionado. Claro. Y bueno, después se va a River. Pero para mí es lo que dice Germán. Si a Raleiser le hubiera ido más o menos, le chupaba un huevo al hincha de River, como le fue bien. Sí, pero ya cuando vino el año pasado, el partido que salió creo que 5 a 0, 5 a 1, ahí se lo chifló fuertemente. Y no le estaba yendo tan bien todavía. O sea, empezaba... Sí. Se lo pasás. Yo sé que no tomás, Juan. No, no, ya sé. Jugador de selección para mí en el futuro. Sí, está jugando muy, muy bien. Es bueno lo que le dice. A mí me gusta. Hay hincha de River que dicen que es horrible, yo no coincido. Nah. Esa es la bronca detrás de... Claro, ahí hay un rencor detrás. Sí. Exactamente. Pero bueno. Era eso nomás. Hoy traje la segunda parte de Universo Pagani, pero convertida en Pagani versus alguien que vino ayer, Esteban Edu. O sea, la sección de hoy es espectacular. ¿Pero ya la tenía? Universus Pagani versus... La tenía la gente, no la tenía hecha. Ah, es eso. Menos mal que ayer no... La hice allá. Ayer no hubo videos. Cuando contaba... ¿Es verdad? No hubo videos que está buena la versión de Edul, de cómo era con Pagani. Por lo tanto él dice que bueno, que nada, todo bien, se llevaban bien. Recordemos que el Universo Pagani llegó a Bendita. Le levantaron a Bendita, le dieron con un caño a Alfredo. Le quedaron a mí. Hacieron voz esos programas que hacía la media noche en 86. ¿Quién es? ¿Quién es este pelotudo? ¿Quién es este hijo de remilputa? Dijo ahí acá. ¿En esa parte? La unaba, la unaba, la unaba, el pajero de mierda este. En el momento de Dita Armida dice, ¿pero quién es este viejo? Este es complequillo de bebé. ¿Quién más le gustó? ¿Quién es este tarno viejo? Es verdad, es verdad, es verdad. Y Pagani dijo, se cuelgan de mis tetitas. No, Pagani ahí estuvo bien. Estuvo bien, sí. Estuvo bien, no. Pasa que le mostraron un compilado para que haya reacción. Mal, mal. Edul brillaba en este dúo, ¿eh? Sí. Bueno, ayer contó que en un momento le contó... Un talento, pero total, hacerlo enojar era... En un momento le contó que le había preguntado, ¿por qué no tuvimos enojar? Ah, ¿está ese video? Ah, no, ese era en privado, ¿no? Claro. No, no, fue al aire, fue al aire. No, lo tengo, lo tengo ese. ¿Lo tenés? Listo, listo. Ay, por favor. Pero el primero que tengo es algo que Benito, que mencionábamos recién, ha bautizado como el modo Edul, que muchas veces hay gente en el chat que se lo aplica para hacerlo entrar y que se enoje. Ah, ok, ok. Y el primero es la muestra clara de eso, cuando Pagani dice que le gusta el San Martín de San Juan de Pipo Gorocito. Quiero destacar el gran trabajo de Gorocito en San Martín de San Juan. Me gusta cómo juegan los sanjolinos. Ya está masticando. No es increíble ni fácil que Boca los 7 o 10 minutos. ¿Qué jugador Horacio, por ejemplo, es el que te gusta? El equipo. Pero alguno que se le taquen. para mí este es el momento que más disfrutaban del programa todos no sé si hay alguien que te 16 y 17 por ahí me gusta me gusta como se juega a esos muchachos no conozco a ninguno por impertinente en nombre de Horacio se ríe MP a mí me gusta el fútbol y a vos no te gusta el fútbol yo veo un equipo que juega bien ni averiguo los nombres Gorosito los hace jugar bien como a mí me gusta el fútbol me gusta ver los equipos que juegan bien no me interesa cómo se llama es buenísimo igual es increíble que no se ha acordado un nombre no, ni uno de hecho, no lo había visto un tiempo un tiempo de San Martín de San Juan Independiente había visto incluso capaz un break y fueron dos jugadas a los ocho minutos del segundo tiempo o sea, después fue un desastre de nuevo ay boludo capaz algún sobrecito seguimos no Horacio aparte, ni en pedo con Gorosito no, debes tener buena relación con Pipo le tira un centrito sobre en el sentido disimbólico no real no, no eso ya, pero digo que ni en pedo me parece que es aparte es Gorosito línea ¿qué pasó? me tocaba el uro acabo de tomar yo acabo de tomar yo entonces me tocó a mí sos la peor aduana que vi en mi vida nunca vi una aduana voy perdido voy perdido igual creo que me toca a mí ¿te desbordan todo? para mí te he tocado tomé yo reciente la pelea con Jazmín la caída la caída al suelo estamos teniendo un día estamos teniendo un día muy, muy, muy cuando se sumen los pañales mañana no se acuerdan los nombres realmente uy, cuando se sumen los pañales ya voy a compre una compra de 20.000 pesos de 6 cosas 200 millones de pesos un pañal ¿no? más o menos desde que estaba la remera al revés todo cambió es cierto bueno seguimos seguimos una disputa entre Pagani y Edul por Marcelo Bialza zona de descenso penúltimo siempre parado Horacio obviamente lo que yo te quiero decir es que a alguien se le dice el loco me agarra el violín por lo que ya vi, vi, vi vi, vi, vi habla de con el violín nadie te dice nada habla de alguno de nosotros y te pones a una encima simplemente te digo que a alguien se le dice el loco no, no, no basta decir vamos a decir la pelotudez esa el padre del fútbol moderno pero parece que no le funciona parece que no le funciona no le funciona Guardiola Guardiola empezó con Bielza no sé si idiota no sé si para a Guarín es idiota Pregúntale para Guarín la gente está riendo pero que que Bielza Bielza es la metodología los aboguitos son maravillosos no, 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 le quiero explicar escuchame en serio tenés ideas cuando a mí no me loco lleva la pelota la traslada la metodología la metodología y le dice la cuenta que le tiene que decir metodología para decir el ojo y mirá como se la devuelve de una hora extra horario vos le tiraste un pelotazo mirá como se la devuelve mirá como se la devuelve con un pase mirá me da la diferencia vos le tirás un pelotazo los roles de Farinela y MP son geniales especialista en hacerse el que está calmando algo que lo está incentivando MP hace el rol de amigo de Horacio poli bueno, poli malo es como un poco con recondo como que lo ataja lo ataja a Pagani siempre para cuando explota escuela Alejandro Fantino los dos recondo y palacio yo tuve profesor a Pagani tuve profesor el año del mundial 2002 yo también ese año lo tenía de profesor todos los lunes yo también ¿qué te daba? ¿tacher? ¿tacher de periodístico? encuesta mucha encuesta y les juro que el chabón nos dijo un mes antes del mundial dijo nos quedamos afuera en primera fase yo no sé si lo decía porque odiaba a Bielsa odiaba a Bielsa pero la tiró y no saben la grande con la que volvió a las clases cuando después de eso incluso pentejando le dije no no gracias Puchino Puchino además no es una grande muy soberbia es como yo había dicho que era una posibilidad que pasara esto ¿viste? era como en profesor porque esa discusión en realidad se daba porque después el menotismo terminó agarrándose a Bielsa pero en un principio Bielsa era bilardista claro entonces lo odiaba igual el menotismo nunca agarra a Bielsa cuando empieza con la que Guardiola es bielcista y menotista es menotista sí siento que el menotismo el menotismo doctrinario o sea el menotismo de Menotti no lo termina de abrazar a Bielsa sí 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 para mí sí los valores el buen juego hay algo que sí que tiene razón y encima cuando agarraron a Guardiola lo chuparon pero yo si no recuerdo mal en una de las charlas que da Bielsa en Chile maestro él en un momento hace un paralelismo empieza a decir algo de cómo eran los estilos de los equipos que dirigía Menotti y los de Bilardo y cuando remata él se incluye en el grupo de los bilardistas por así decirlo tanto Bilardo como yo somos más parecidos en esta cosa que menos claro está bien que era como la obsesión por el fútbol toda esa movilita el estudio de los rivales claro la locurita la locurita la locurita el detalle la nobleza de los recursos utilizados exactamente tengo la antipática obligación de es increíble seguimos con hay un formato ahora en el fútbol argentino que es liga y copa de la liga bueno en el momento que empezó a instalarse Pagani se lo explicó a Edul en estudio de fútbol bien parece que se elegían yo creo que se elegían muchachos va a arrancar más allá de la última temporada es buenísimo va a constar de 34 partidos 23 por la superliga va a ser un torneo corto que va a terminar en marzo recorremos que lo explique Horacio que tanto entiende es bueno Esteban el húl boludo se paró se paró la concha de tu ave sostéñanos en la pelota agarra la pelota para que se caiga para ir el atentado encima es 100% real si para abrazo te das cuenta la falta de respeto de este inmenso y si es personaje es impresionante o sea es importante debo decir que me cambió muchísimo la charla de ayer con Edula en ver esta discusión fácil hablo la pelota me da ternura cuando le pega la pelota mirá mirá para atrás y la posición el lenguaje corporal de Edula es como lo estoy sacando a jugar claro ¿por qué chifreo que te cambió ahí uno decía que es increíble de ver ahora esto después de saber que se quieren un montón y eso Horacio diciéndole a alguien que invitó a su casamiento con amor diciéndole hijo de remilputa claro yo siempre lo vi como que obvio que es un personaje de Horacio que se calienta en serio pero que él sabe que está haciendo el personaje y entiendo también que Edul se prestaba eso por el show claro pero siempre me pareció como una falta de respeto a mi me pasó lo mismo siempre siempre me pareció una falta de respeto no sé por la vieja de Edul mirando por Edul por Edul por Edul por Edul por más que yo te esté ponle que yo digo al final quería jugar bien yo me decía la concha de tu qué te pasa y al mismo tiempo pero cuando Edul se reía claro es como que él no le está ni dando importancia pero después lo que dijo Esteban no me quiere es un amigo es distinto que con Distancio con otros que se ha peleado a mi me quiere me invito a casamiento íbamos a comer juntos es como que los dos sabían que es es como un dúo cómico exacto cuando Edul se cambió de canal Horacio le dedicó un tweet mira bueno la concha de tu madre incluso creo que lo pidió si vos veías le pidió la repesca si vos veías Estudio Fútbol en su momento el vivo el momento ese era el momento del programa era la discusión y el momento llegaba Pagani y se agarra con Edul claro aparte acá lo saca con muy poco con los pecoras ahora sí tenemos en el siguiente la discusión por Menotti mi técnico es Menotti con Almirón Menotti como director deportivo de la selección y Almirón como entrenador ¿cuál es el último éxito de Menotti para ser convocado de la selección? es el tipo que más sabe de fútbol en Argentina el último éxito ¿qué carajo te importan los sensitos a vos? estamos hablando de un tipo que entiende el juego y sabe de qué se trata vos hablás de Guardiola si no ganó la Champions vos lo que digas a Boleda por lo menos se vayan estábamos toda en la pizarra con los equipos se ponen todos Menotti en mi técnico vos ponés que te quente la pelota vos mucho lo dice ahora ahora decir tuyo decir tuyo decir tuyo lo mandó al descenso a River Simeone a esos a poner y bueno fue el primero que lo pongó para el descenso fue el primero que lo pongó para el descenso Horacio Menotti que les hable de fútbol a estos jugadores una hora por día una hora por día y después labura Almirón Almirón labura como entrenador si se os fuera va a usar yo no quiero que les hable nada quiero que los entrenen quiero que los entrenen a ver es que es un hijo de puta ahí brilló es increíble el caché ¿qué carajo va a ser Almirón? pero eso no le puede gustar a nadie porque está viendo tu familia te está diciendo estupe a él y haciéndote el canciero no te vas a hacer me dolió le dolió que se corte con la mesa Menotti como director muy bueno rara propuesta esa Menotti el todo deportivo Almirón técnico ¿Era Almirón Almirón? Sí, sí ¿Porque dirigía a Lanús o no? Claro, sí, sí Estaba en su momento de Lanús Había sido campeón ¿Qué pedía Horacio? ¿Y finalista de América? No Finalista de América Sí, sí Finalista de los Palibertadores ¿Qué pedís Horacio? Realmente el pedido de Horacio era insólito Ojo Porque Pasó El manager de la selección campeón del mundo era Menotti Pasó No creo que se hayan juntado una vez por día No, una hora por día Una hora por día De Paul Lautaro Martínez Y César Hola César Chicos Una hora por día Era muy rara Bueno Muchos Hola chicos Para ahí ponen música Es un momento de literatura y música Serrat 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 Hoy vamos a escuchar a Serrat Hoy vamos a escuchar una canción en catalán Serrat en el 68 es un disco Escucharon hablar de Silvio Rodríguez ustedes una vez muchachos Escucha La revolución empieza con Silvio Rodríguez Hay hombres que luchan un día y son buenos ¿Saben quién era Alberto Albrecht? Tiene esa Yo a Menotti lo veo como un tipo que sí lleva referencias culturales Una charla una hora por día con los jugadores Sí Es como Se le cagan de risa Es como la la parte intelectual del fútbol está asociada a Menotti Messi dos puntos Luis te molesta si me pierdo la charla César estoy con algunas cositas comerciales más de 70 No tanto no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Posterior a lo que vimos recién en el cual Pagani lo invita a pelear porque Edul cuestionó que él pidiera a Menotti abre el programa Pagani pidiéndole disculpas a la audiencia y también a Esteban Edul Estudio de Fútbol se abría con Recondo o Marcelo Palacios mirando a cámara hablando con la pelota en la mano Bueno Este caso lo hizo Pagani por el escándalo que había pasado el día anterior A ver Sí Buenos días Yo soy Horacio Pagani Y quiero decirle que yo soy naturalmente un tipo sereno normal Pero a veces tengo ataques de ira Entonces cuando escucho pavadas De una a dos y media Reconozco que son pavadas pero también reconozco que es un exceso de mi parte en estos excesos televisivos Entonces pedí por Twitter disculpas a mi millón 70 mil seguidores y ahora le pido disculpas a toda la gente porque hice exceso Que seguirán ocurriendo hasta tanto yo no hago un tratamiento fuerte con terapia No creo Pero no sé Si me van a poder De todas maneras esto es al margen de todo Yo acá con mis compañeros en general fuera de cámara me llevo bien No hubo peleas con Edul ayer No pasó nada Hola Soy Horacio Pagani Lo que quiero decir es esto porque además me quedé atrapada El punto es este señores Buenos días Buenos días Soy Horacio Pagani Buenos días Soy Horacio Pagani Esto es Estudio de Fútbol Y también hay un pedido de disculpas En conjunto con Edul Se escucha Sí, sí Ahí vienen permanente En estos momentos se nota lo que decía Edul ayer que TIC era medio un programa de gente Sí, familia Sí, sí Aparte Pagani se enoja solamente con Edul No se enoja con Palacios No, no porque todos juegan su rol ahí Pero ellos también lo pican Sí, sí Él está tan enojado que solo se la puede agarrar Tal cual Buenas tardes Y después hay otro pedido de disculpas con Edul que es después de el famoso solo un tramposo puede oponerse a la implementación de la tecnología en el fútbol Buenos días Buenos días Esto es Estudio Fútbol Sí, ya sabemos Este es Esteban Edul que es todo lo contrario de lo que pienso yo pero me parece que lo de ayer fue pasarnos de la raya ¿no? Especialmente yo Así que pido disculpas por lo de ayer tenemos diferencias ideológicas pero este es un buen muchacho yo lo quiero y la madre que no es tramposo Así que Horacio absolutamente disculpado mutuamente Solamente te pido el decálogo de las palabras prohibidas Ya tengo dos Barrilete está prohibida y Tramposo está prohibida Hay varias más Habría que saber cuál es que es la más para no decirle y veamos que es conveniente El tema es así podemos discutir buenamente y si hay que tomar ese golpe de puño eso nos tomamos golpe de puño pero sin insultarnos fuera de cámara y además pedimos disculpas también a todo el canal Esto estoy seguro que se lo hicieron ayer Horacio No se puede repetir No conoces Y no le sacamos más tiempo porque hay que hablar del super river de Gallardo Horacio ¿Te parece? Claro Y él lo probó De hecho se rió Se ríe Hay que hablar del super river de Gallardo Horacio Claro Y lo vira lo vira para arriba La mamá no es tramposo La mamá no es tramposo Es un buen chico La mamá no es tramposo Pero es verdad que ahora habiendo conocido a Esteban Edulli y que contó que lo quería Vos te das cuenta que el cariño de Horacio hacia él está también Sí Estilo viejo amigo cascarrabia Abuelo Aparte laburaron juntos mucho tiempo Sí En pantalla Mucho tiempo juntos Sí De hecho Horacio Horacio lo debe haber extrañado en sus otros cruces televisivos Como aquel día que querés que te diga que sos troll Ahí lo debe haber extrañado Porque no debe ser como decía Edulli ayer no debe ser la misma relación cuando se peleaba con otro No 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 Porque No sé Con Distacio ponele Si es verdad que no se llevaba bien lo atraviesa la bronca Claro Y el otro se enoja muchísimo Y el otro se enoja más Lo de Distacio fue distinto a lo que hacía Edulli porque Distacio le dice vos sos hincha de boca Sí Claro O sea Es un límite eso Claro Ahí es cuando por eso con Edulli tenía ciertas peleas y con otros no podía porque ya conocés que hay cierto límite que no se puede pasar Claro Es cuando vos conocés el límite del otro Te animás a barriarlo más también Edulli también sabe porque sabía que el otro no iba a Y aparte ya lo de Edulli era como un tópico del programa de dinámica de lo impensado contra mecánica de lo trabajado Que incluso salieron a la calle a preguntarle a la gente Era más importante si lo que pasaba el domingo en el partido o si lo que trabajan en la semana Y había como un ping pong de Pagani y Edulli Entra a kioscos y Horacio se acerca a gente y le dice hola Te gusta el fútbol Te gusta el fútbol Oh, veamos ese video Yo no lo recuerdo lo viste Hola Te gusta el fútbol Qué grande hora Ay, no me acuerdo yo tampoco de eso Es muy bueno Tengo un bonus track Por favor Juan, que estuvo buenísimo El bonus track ahí tenemos Edulli diciendo que River juega bien porque tiene movilidad en el año 2017 y a Horacio no le gusta La tenía La tenía Yo se me la pregunta ¿Por qué River juega tan bien? Lo primero que dijo No juega tan bien Yo te digo Tiene movilidad Es un equipo en donde todos deciden todos juegan Tienen un funcionamiento Tienen un funcionamiento ¿A dónde va? ¿Movilidad? Tiene un equipo gana porque tiene movilidad Tiene movilidad Un equipo gana porque tiene buenos jugadores ¡Movilidad! ¡Movilidad! ¡Vá a ver cómo está jugando! ¡Viste y partíne! ¿Qué partíne? ¿Quiénes son los que se mueven? Los que no se partíne ¿Grave? ¿Nos que se mueven? Sí, papá Sí Movete 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 Yo miraba muchísimo eso Lo disfrutaba muchísimo Es probablemente el que más vi De los programas de TIC Es que para su generación Era el programa de fútbol Y después yo en el colegio En la primaria estaba indirecto Indirecto de la Ruso Ramenzoni Che, el video Hola te gusta el fútbol Pero se puede encontrar fácilmente Pagani y Edu salen a la calle Pagani y Edu salen a la calle Te gusta el fútbol Y que decir que los equipos ganan Porque en un kiosco Con el micrófono encima Hola te gusta el fútbol Le ponen el micrófono Es espectacular Ahora no Lo que antes era estudio de fútbol Te dice tiene como una programación TN es equipo continuada Claro es un vivo largo Que van cambiando el panel y demás Pero está libero Pero no se llama bi libero No hay zócalo de libero Es todo el mismo zócalo Todo el día Mira O sea Sportia ni siquiera hace diferencia No Es todo No, no creo que no ¿Y el estudio es igual? ¿El mismo estudio? ¿El mismo estudio? Sí Ahí está A ver Ahora igual hace mucho No, no, no Ahí va a hacer lucir la respuesta Fácil Pero eso fue Bueno, listo Después de la pandemia Yo le quiero preguntar a la gente Si le interesa Cómo forma su equipo La táctica O solamente cómo juega el partido No, no, no Estás cambiando Estás cambiando Estás cambiando Esto te voy a decir Vamos a preguntar solamente ¿Qué le gusta? A los tipos que van a la cancha Le gusta hacer lucir ¿Estás bien entrenado o que jueguen bien? Bien entrenado ¿Y el resultado cómo sería? ¿Cuál es el triunfo? ¿El triunfo de qué? El triunfo mío Cuando Espera Primero 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 Un camarógrafo Tienen mil partidos en el lomo Solo te importa Cómo juega tu equipo el domingo O cómo forma Y la táctica No, no, no Mierda lo que está haciendo ¿A qué te gusta más? Cómo juega tu equipo el domingo O cómo se entrenó en la semana Me gusta Cómo juega Pero Nada más Uno Uno a cero Uno a cero Que gane Todos juegan Quiero que gane Dice el de atrás Uno a cero yo No, el primer punto Me lo anota para mí ¡Coma! El tipo dijo Me gusta Que gane A mí me gusta Que pierda Que pierda Yo solamente quiero ver Cuando dice No, yo no puedo Me falla ¿Cuánto dura, Gas? Pasá por ahí No, hay que Pasá por ahí Pasá por ahí Pasá por ahí Es en un kiosco No, es largo, es largo Es en un kiosco A ver, se viene el chaldo Bueno, el kiosco está ahí Vamos a saltar a la derecha ¿Sí? ¡Vamos! Este es un kiosco Está todo preparado Van perdiendo Ah, ya viene Ahí vienen dos candidatos Gracias A ver, vamos a ver Vamos a ver Muchachos Estamos haciendo una encuesta De fútbol De fútbol ¿A ustedes qué les gusta más? ¿Cómo juega el equipo Los domingos O cómo se entrenó En la semana? Sonríe, muchachos ¿Cómo juega el equipo Los domingos? ¿Cómo se entrenó En la semana? Porque tiene Pero gracias Pero gracias Pero gracias No es la importancia ¿Sabes cómo se entrenó? ¿Sabes cómo se entrenó? ¿Sabes cómo se entrenó? ¿Sabes cómo se entrenó? ¿Sabes cómo se entrenó En la semana? Ay, burl Así, el fútbol El fútbol es ciencia Lo que se entrenó En la semana Y después ¿Por qué perdió River La final de la Copa Libertadores Así como perdieron dos minutos? Y técnica o táctica ¿Qué técnico? Técnico ¿Qué terés? Y Gallardo ¡Perdiado! Bueno, adiós muchachos Acá la chica A ver La mujer ¿A qué mujer? ¡Gumas! El colectivero Estamos haciendo una encuesta Maestro Maestro ¿A vos quién te gusta más? ¿Cómo juega el equipo El domingo? ¿O cómo se entrenó En la semana? ¿Te imaginas tener el bondi ese? En la semana En la semana ¿Cómo le dijo el colectivert? ¿Cómo le dijo ese colectivert? Escútrale ¿Cómo se entrenó En la semana? ¿Cómo juega el domingo? Claro Totalmente Claro Ahí está el queoco A ver Acá hay mucha gente Uy, sí, sí Está acá, está acá Uy, Dios Está cansado ¿Te gusta el fútbol? Se ríe cuando lo dice ¿Te gusta el fútbol? Medio Movilero de CQC Movilero de CQC ¿Te gusta el fútbol? No tiene fútbol de CQC No tiene fútbol no hay fútbol de CQC No hay fútbol de CQC Estamos haciendo una encuesta Una encuesta ¿A vos qué te importa más? ¿Cómo juega tu equipo El domingo O cómo se entrenó En la semana? Me importa ganar Me importa ganar Muy bien ¿A vos qué te importa más? ¿Cómo juega el equipo El domingo O cómo se entrenó En la semana? ¿Cómo se entrenó en la semana? ¿Por qué la gente dice eso, boludo? ¡No le hagas señas! Capaz que está conversada ¿Qué podría responder la semana? ¿Por qué te va a buscar la comida? ¿Qué te importa más? ¿Cómo juega el equipo el domingo o cómo se entrenó en la semana? ¿Qué te importa más? ¿O una cosa es consecuencia de la otra? No, no, no No, no, no ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Por qué? ¿A vos te interesa cómo? No, a él le interesa el GPS que tiene en la espalda ¿Qué te importa? ¿Cómo juega tu equipo? ¿Te interesa cómo juega? ¿O si se entrenó en la semana bien? No, no, las dos cosas son importantes Muy bien La cara, la cara Bien El domingo de acuerdo a cómo se entrenó en la semana Dijo que no tenía la fe hoy día Gastón, tomaron nota Esto es una jornada mítica Es espectacular Sí, claro Yo no me la acordaba No, nunca En Twitter cada tanto está él Te gusta el fútbol Pero no lo he acordado entero No me la acordaba entero, boludo Es espectacular Es espectacular Hay que traer Horacio para mí Sí Sí Van a brillar Incluso con Edul Oh, sí Es espectacular Dupla total, eh Dupla total, de verdad Eh, gracias Juan Gracias a ustedes La rompió toda Juan, eh Gran columna, Juancito Gran columna La rompió toda Juan y Val Ahora vamos a escuchar a La Señal haciendo meta Y venimos con Máparo en la mano Equipo que gana No se toca Par en la mano Par en la mano Está en Vorderix ¿Y sí? Señores y señores Sí, decilo No, no, para cerrar ese tema Yo le dije ya Invité a Manu abiertamente A que venga al programa Le dije que habría venido Todo menos esto Claro, vimos Vimos una publicidad En el corte Y nos pusimos a hablar de Ginovili Lamentablemente ignorado Y... Y Germán Cuando vino Luis Le mandé un mensaje Le digo Soy el único de falta Y... No tuve la suerte Todo arrancó Porque los... Acá los chicos Eh... ¿Qué? Los nombres de los chicos ¿Los tenemos? Vinieron Están laburando en una tesis Guille y Bianca Guille y Bianca Gillo y Bianquita Trajeron a mí Una... La figurita de Bocelli Y la... El muñequito de... Y a mí me trajo el del burrito Ortega De Verón Y a vos Piojo López Piojo López Bueno Lo trajeron esto Y acá me dicen Alfred La bala Invitado Que nunca Pudiste traer Nunca no sé Nunca vi A ver Gastó Nunca gastó Nunca gastó Yo quiero decir que la gasté Pero... Soy mal tirador En este caso ¿No? ¿También brutalmente ignorado? Eh... Sí Ignorado Ignorado yo Ignorado a Jazmín Qué duro que es Ser ignorado a la vida Y lo que pasa es que Yo con... Con Verón Sí Le dolió lo que dijiste No, no Pero lo sintió en carne propia Dijiste qué duro Ser ignorado a la vida Y él lo pensó y dijo Sí Hay momentos que sí ¿Ustedes no se sienten En algunas facetas Ignorados por completo? O en charlas Y es muy doloroso En charlas en comidas Y que hay un tema que sí No puedo decir una palabra Porque no entiendo nada De lo que están hablando Eso no es sentirse ignorado Eso es sentirse afuera Ignorado Incluso a mí hay veces Voy a decir una cosa Que hago muy infantil Pero en grupos Donde por ahí pongo algo Y no recibo respuesta Sí Una o dos veces Lo archivo Ay, Alfred Eso es muy sencillo No, muy sencillo Sin enojarme con nadie, eh ¿Espera qué? ¿Es como tirás un chiste Y nadie responde? ¿O cuando tirás cualquier cosa? ¿Un link de algo? ¿Algún debate? Ah, en que eres estar ahí ¿Cómo puede ser que realmente Me pase poco? Bueno, para eso Estoy buscándolo y... Es que vos no lees los chat No, no No, no Yo el fin de pasado Me peleé con mi hermana Por eso ¿Por qué? Porque nos íbamos a juntar La familia el domingo Y no habíamos quedado en horario Entonces yo el sábado puse ¿Qué hacemos mañana? ¿Almorzamos? Mensaje completamente ignorado Mi hermana El domingo al mediodía Pone Los espero para merendar en casa Ah ¿Ignoró? ¿Ignoró? Generó otra invitación Sí ¿Pero no le parece que todos A veces somos ignorados E ignoramos? ¿No? A mí no me molesta Si me ignoran ¿No? En Whatsapp ¿Se me contesta o no se puede? Puede pasar horas Igual el... Hay situaciones donde... No, si venís hablando Enterarte último de cosas Te molesta Sí Y bueno Pero eso excede Whatsapp Eso excede Whatsapp Sí, sí, sí No, sacándolo de... Sacándolo de Whatsapp Sí, yo... A mí... A mí en algún momento Me enojaba Y ahora es... Listo En este grupo Mi palabra Pasa a ser archivada Chao Pero o sea Capaz estaba haciendo... Pero no se refiere solamente a este grupo Me imagino No, no A nuestro grupo Aparte, nuestro grupo Se es permanentemente ignorado Pero... Ignorado Estoy todos los días con ustedes Es terrible Es un momento Totalmente ignorado Yo tengo una ventana Tengo una ventana De seis horas En la que hablo solo Mando cosas Sos el que mantiene Vivo el chat también Que es importante Mando cosas Y solo Pero bueno Cuando se empiezan a despertar Empiezan a responder cada tanto Hoy fue ignorado Ayer fue ignorado Porque mandaste el video Que nos hicieron De la canción de Skrillex Haciendo... Pero todos somos ignorados O sea No es que todos los comentarios Se comentan No, pero en este grupo En este grupo En el nuestro particular No me jode Porque hay un día a día Que tenemos Sí, sí, sí Que es bueno No sos ignorado Ni en pedo Los momentos que sos ignorado Cuando tenías el 50% de chances De que te elijan para algo Viste Cuando te tienen que pedir ayuda Para algo Y a vos no te la piden Porque sabés que no podés No podés salvar Ese momento es terrible Es un golpe al ego durísimo Pero a mí lo que me pasa Con los chicos Me pasa con los chicos Que No, con ellos Que yo me levanto Muy temprano de mañana Y ellos no están Entonces también es difícil Porque Después ya hay una vida Sí, después cambió Pasaron 4 horas Pasaron 4 horas Exacto Entonces Tiene como cierta lógica Pero tenemos un día a día Que Hay grupos En los cuales No tenés el día a día personal Totalmente Yo ponele Con Lucas Hablo permanentemente Aparte Y con vos Incluso también Por afuera del grupo Con Robby Bueno No, no Robby es un ignorador serial Por eso Con Robby es ignorado Mano a mano Son ratitos Son ratitos Es un caso particular Es ignorado Mano a mano directamente Es una persona Que puede estar acá Y si está en la suya Le decís Robby lo vamos a comer Y no contesta Exactamente Bueno Depende del día Otro día Te dice Sí Ustedes no tienen Relaciones De grupos Que se mantienen Solo por el grupo O sea Que por ahí no te ves Sí No te ves 8, 10 meses Y solo se mantienen Porque hay un grupo Sí, sí Y bueno Ahí si te ignoran Decís Loco dale Ah, entiendo lo que decís ¿Entendés? Esta es nuestra vida de comunicación Si me ignorás acá Si me ignorás acá Es el único lugar ¿Qué queda? Creo que no me entero A veces mando algo A algún lugar Y no lo contestan Y no me di cuenta Que no lo contestaron ¿Entendés? Claro No me sentí ignorado Porque siguió No sé Bueno Capaz después vuelvo Uy, qué terrible Eso Cuando mandás algo Mandás algo Sí Y sigo mi vida Para que te responda Para, no sé Para intercambiar un mensaje Y hay otro que manda otra cosa Como diciendo Sí No, y algo más grave Algo más grave Algo más grave Algo más grave en eso Es que por ejemplo Venía un grupo Con 90 mensajes sin leer Y vos mandás Un tweet Y el último mensaje De ese grupo Mi hijo está en cama Claro ¿Entendés? Que lo mandás perfecto Sin leer el grupo Sin leer nada Entonces lo siguiente Me chupa bien un huevo Lo que te dijo ¿Entendés? Ah, es terrible Es el video de Azaro Terrible No, es que es terrible Y es terrible Cuando crees Que estás mandando Un chiste De puta madre Y yo te lo festeja Es terrible Cuando el golpe El vacío ese Del silencio general Porque está perfecto Que exista además Eso Está bien que exista El silencio Porque tiene que haber Un castigo Para no ser El humor Sí Yo no Para mí El castigo del humor Sí, sí, sí Para mí tiene que haber Exigencia en el humor En los grupos de WhatsApp Pero Yo tengo un grupo En el cual La exigencia del humor Es Andate No, pero es violento Sí, pero En forma irónica Andate Salí un ratito Cuidate Cuidate Claro, tipo Es una verga Con mi primo Ponele es B nacional Primero C Se califica Segunda categoría El chiste Pero Después hay otra Que es terrible La del grupo Que se mantiene solo Por el grupo Y es Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y uno manda un tweet Sin saludar A la del grupo Excelente Excelente Yo soy ese Ese podría ser yo No, si te volvés también Muy exquisito Con la risa en el grupo Y todos están en ese camino Se vuelve Muy pretencioso todo ¿Viste? La risa tiene que regalarse Porque la risa Construye la gracia No solo se construye Del que dice Se construye Del que ríe también Totalmente Totalmente de acuerdo Pero tampoco Hay algunos chistes Que no tienen que ser celebrados Yo soy Obviamente Hay cosas que Digo Esto es una pija Esto es una verga Porque hay un remador también A veces en los grupos Que es el que le ríe a todos Porque le incomoda la situación De que no le respondan algo Y si no le ríe ¿Ese es ese? No Yo a veces hago por cortesía Que veo que uno Que viene ahí Remando Y le responde Y a uno le remo Coincido Algo remo Yo también con algunos Lo hago también Que hay que remar chistes Cuando Para seguir Ya es jodido Germán te quería preguntar Vos preferís Bueno Germán y a todos Pero Germán particularmente Vos preferís Un grupo que no Que haya poca interacción O el que están siempre hablando Y siempre riendo Porque yo tengo grupos De los dos Y también es molesto Cuando están todo el tiempo Riendo Todo el tiempo Mandando cositas Y depende de los temas También Depende de los temas Mi grupo de estudiantes Es permanentemente activo A mí me gusta Cuando disfruto un grupo Me hace reír De hecho Sí, sí El grupo Y Gal Y ellos Es A mí me gusta ese grupo Me hace reír Y después hay otro que Hoy me está costando Creo que alguna vez lo hablamos Me está costando El grupo ese De Padres del colegio No De mandar cosas de Twitter Y eso Ah El que se hace mucho Decís eso Preferís más de charla El que me pasaba Con los del programa Sin nombre Era todo cosas Cosas Y se respondía sobre eso Y se hablaba sobre ese tema Un rato Y después Se iba con otro ¿No te gusta? No, no tengo un grupo así hoy Ah, entiendo Lo perdí Con ustedes no lo tengo Nosotros no hablamos tantísimo No En ese grupo Hay veces cuando te encuentras Te das cuenta Que están todos hablando En la charla Y decís Estamos todos Es espectacular Claro Hay otra cosa Nosotros no somos tantos Igual No somos tantos No, somos muy pocos No, pero Cuatro personas hablando a la vez Es un momento ya típico Es increíble Sí Hay veces Por ejemplo Todo lo que llega a nuestro grupo Yo lo abro Que en otro grupo ya Por ahí llega un tweet Y no lo abro Pero acá todo lo que llega Ah Como que le das importancia Priorities Esa es mi manera de darle Priorities Viajero frecuente le das Claro De hecho pasa también Uno de selectivo Que hay gente Que manda buenas cosas Entonces Hay grandes whatsapperos Y hay otros que mandan Vergas Generalmente Tanto vos Alpre Como vos Germán Si mandan un link Generalmente No son de mandar Todo el tiempo Claro Pasa eso Es porque Supuestamente Es algo Que merece la pena Merece la pena Porque compartís Medio Un código Y lo mismo pasa Cuando tenés mensajes En muchos grupos Cuáles elegís primero Que hay algunos Que te entusiasma Ya cuando ves que hay 28 mensajes en uno Decís De acá hay algo bueno Hay charla Hay charlita Es lindo llegar a un grupo Y ver 200 mensajes Y decís ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Y pasaron por 10 temas Bueno Sí, pero también leerte Esos 100 mensajes en uno Es una artista Ah, ya no los leo Hay días que haces así Y va para atrás Y hay días que Te sentás a cagar Y tenés un ratito Y empezás a bajar Totalmente Y por ahí te subís A la conversación Y ahí estás cagando solo Y nadie se subió Vos respondés Vos respondés Y no te contentas Sí, pero lo aceptás Yo mando a Por ejemplo Cuando agarro En el baño Y mando a 70 Chats diferentes Y bueno Ya sé que lo aceptás Pero al mismo tiempo Decís Loco Estoy cagando Uno que me responde Y dice Es el momento ¿Sabés la videollamada? Salva a Victorita ¿Qué pasa de...? Yo cuando me levanto Me genera una ansiedad Me levanto tarde Y tengo 100.000 cosas De contestar Y lo único que quiero Es contestarlo Para estar limpio Claro Empiezo el día debiendo ¿Entendés? Debiendo atención Sí, sí, sí Vení Vos venís Con 5 horas de mora Alfredo Luque Mandame tal cosa Y ya digo Bueno, ahora le contesto a Alfred Tengo que hacer eso Y otro Y otro Y otro Y tengo muchos Me van y te mando Me van y te mando Ahora te contesto Estoy escuchando Arranco ya el día con ansiedad Claro Y es inevitable Es inevitable Y eso que está arrancado más temprano Dejo grupos colgados Sí Mensajes Sí, Germán es testigo Que soy caótico Ustedes tienen diálogo diario Por privado Sí, pero él a veces Corta con el teléfono Por ejemplo Los fines de semana No está muy activo Sí, al fin de semana Puedo estar 4 horas Y mirar el teléfono seguidas ¿Haciendo? Y jugando No sé A veces cuando me voy Mi viejo vive en una casa En el medio En una casa rural Y estoy ahí Juego al fútbol con mi hijo No, no, no Es como que Me distraen todas las cosas Que están ahí Ah, de hecho está buenísimo Está bueno, boludo Pero también pasa Que cuando volvés al celular Es imposible Bueno, popular Hombre popular Y la tristeza de llegar a Whatsapp Y que no haya ningún mensaje Es terrible también Ya casi no pasa eso Un fin de semana puede pasar Un fin de semana Es hermoso levantarse el domingo Y decir no me hablo nadie Ah, sí, eso sí Pero por ahí Eso, boludo Un ratito Dale, dale Y un grupito Que haya tirado alguna noticia Es lo que Tu vida Contamelo Tu vida misma Que pase algo Sí, sí Y no pasa nada Y claro Es domingo a las 8 de la mañana Ah, bueno Y a esa hora no va a pasar nada A esa hora no va a pasar nada Ay, ya no No tenemos época de boriche O sea, ya no Nosotros no vivimos con Boriche No vivís con una estela De gente que haya ido al boriche Entonces mandó A las 8 de la mañana Claro Eso es inexistente para nosotros Domingo a la mañana Por ahí Tirás un Alguien viendo el Liverpool Sí O no, no O haces un comentario Sobre la jugada Claro Este Salah siempre Siempre pechea En los partidos importantes Bueno, en el grupo nuestro Se habla de fútbol Sí, pero de Premier es distinto Porque ya es mañana Premier es mañana Es que está el tesoro Domingo a la mañana No hay nadie, boludo No hay nadie No, el otro día Bocarras y en el chat Tuvo actividad Total Actividad Sí, tuve actividad Me gusta Cuando se habla de fútbol En los grupos Me gusta Y Roberto Con intervenciones limitadas El otro día Antes del minuto de partido Boludo Tiene una espectacular ¿Qué dijo? Y no, no se puede No se puede No se puede No se puede El grupo Casi prohibido Y si Es que bueno En grupos Para mí en todos los grupos Es así Como que el filtro Está un poquitito corrido No hay O a veces no hay Directamente Es cualquier barrera Totalmente prohibido Domingo a las 10 Porque los domingos Me levanto más temprano Y ya hay 3 tweets de Alfredo Diciendo ¿Qué cobra este hijo de este? Sí, no, no Y también puede haber algo De Fórmula 1 De rugby Puede haber algo Sí, sí Y ahí es como que Enganchás con los Que están viendo eso Y listo Y a la mierda Se encauzó Se encauzó ¿Qué es lo que te dije Lo que te dije ayer De Orge Ontevecchia Que te pregunté algo Lo de la etapa de Duca Ah, la etapa de Duca Eso ¿Cómo fue la nota de Duca? Vos estuviste el día que Duca Sí o no Cuando nos daba las charlas En la redacción Pero fueron más de un día Creo Sí, sí Una semana entera Porque era una nota Hoy me pasaron la nota Toda una semana Y habrá venido 3 días En una semana Porque era una nota Medio larga Sobre la afa Toda una cosa así Y era el Duca De lo que recuerdo ¿Sí? En mi carisma Este Este es mi teléfono De boca Este, mirá Reviso Rafa y Seo Crackshow Crackshow Ah, Crackshow Se repetía mucho Crackshow Crackshow Terminaba Remataba las cosas Con Crackshow 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 No lo dice eso Sí, bueno Pasó mucho tiempo también Ah, iba a terminar el programa Pero antes Le quiero decir ¿Vieron el video de Robert Con Maravilla? No No lo vi todavía Deben verlo Incluso si prenden en stream Deben verlo en stream Perfecto Está muy bueno el video Roberto pega muy fuerte Sí Muy fuerte Tiene muy poco Muy poca resistencia Pero para Pega muy fuerte Se nota Maravilla hace Ay Ah, sí Le duele la mano a Maravilla Pero No, no, no Para mí no es actuado Y tiene muchos momentos Donde Maravilla dice Su característica frase Hostia, tío Tiene la mano pesada No, no Lo voy a ver Lo voy a ver A mí la ilusión De esa pelea Es que Roberto Con su mano Apuesta Se sostenga Se sostenga Está bueno Son dos estrategias Totalmente diferentes Es su único momento Y quizás Ha durado la pelea De 10 segundos Hay un momento Donde Robert está tirando Y hace Y dice No, no, no Quiero más Y Maravilla le dice Dale, dale, dale Y Roberto Se levanta y vuelve Y hay un momento Donde están hablando Sobre la pegada De Robert Kraken Que es su entrenador Y Maravilla Y Kraken diciéndose Yo le dije Don Sergio Peba muy fuerte Que se yo Y están valorando a Roberto Y Roberto está de fondo Así Lo voy a ver Lo voy a ver Bueno Gente Luna, ¿no? Nos vemos el lunes Gracias Nos vemos el lunes, gente Gracias a ustedes Adiós ¡Vos!